Los doce pasos. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que sólo un acto de la providencia puede liberarnos de ella. No hay otro tipo de bancarrota como ésta. El alcohol, ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota, como seres humanos, es total. Pero al ingresar en Alcohólicos Anónimos, pronto adoptamos otra perspectiva sobre esta humillación absoluta. Nos damos cuenta de que sólo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser a fin de cuentas la base segura sobre la que se puede construir una vida feliz y útil. Sabemos que son pocos los beneficios que un alcohólico que ingrese en Alcohólicos Anónimos puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así, su sobriedad, si es que la logra, será precaria. No encontrará la verdadera felicidad. Esta es una de las realidades de la vida de Alcohólicos Anónimos, comprobada más allá de toda duda por una vasta experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total, es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Al vernos obligados a admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Habíamos acudido a Alcohólicos Anónimos con la esperanza de que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos. Entonces, se nos dijo que, en lo concerniente al alcohol, la confianza en nosotros mismos no valía para nada, que de hecho, era una gran desventaja. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente poderosa que ningún grado de voluntad humana podría vencerla. Se nos dijo que sin ayuda ajena no podía existir tal cosa como la victoria personal sobre esta obsesión. Complicando implacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos señalaron nuestra creciente sensibilidad al alcohol. Una alergia la llamaban. El tirano alcohol blandía sobre nosotros una espada de doble filo. Primero, nos veíamos afligidos por un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo, y luego, por una alergia corporal que aseguraba que acabaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Eran muy contados los que, acosados de esta manera, habían logrado ganar este combate mano a mano. Las estadísticas demostraban que los alcohólicos casi nunca se recuperaban por sus propios medios, y esto aparentemente había sido verdad desde que el hombre pisó las uvas por primera vez. Durante los años pioneros de alcohólicos anónimos, únicamente los casos más desesperados podían tragar y digerir esta dura verdad. E incluso, estos moribundos tardaban mucho en darse cuenta de lo grave de su condición, pero unos cuantos sí se dieron cuenta, y cuando se aferraban a los principios de alcohólicos anónimos, con todo el fervor con que un náufrago se agarra al salvavidas, casi sin excepción, empezaban a mejorarse. Por eso, la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicada cuando teníamos muy pocos miembros, trataba exclusivamente de casos de bajo fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados probaron alcohólicos anónimos, pero no les dio resultado porque no podían admitir su impotencia. Es una tremenda satisfacción hacer constar que esta situación cambió en los años siguientes. Los alcohólicos, que todavía conservaban su salud, sus familias, sus trabajos, e incluso tenían dos coches en su garaje, empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas se podían considerar alcohólicos en potencia. Todos ellos se libraron de esos diez o quince años de auténtico infierno por los que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar. Ya que el primer paso requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿cómo iban a dar este paso personas como esas? Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Al repasar nuestros historiales de bebedores, podíamos demostrar que años antes de darnos cuenta ya estábamos fuera de control, que incluso entonces nuestra forma de beber no era un simple hábito, sino que en verdad era el comienzo de una progresión fatal. A los que todavía lo dudaban, les podíamos decir, tal vez no seas alcohólico. ¿Por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta mientras tanto lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produjo resultados inmediatos y prácticos. Entonces, se descubrió que cuando un alcohólico había sembrado en la mente de otro la idea de la verdadera naturaleza de su enfermedad, esta persona nunca podría volver a ser la misma. Después de cada borrachera, se diría a sí mismo. Tal vez esos alcohólicos anónimos tenían razón. Tras unas cuantas experiencias parecidas, a menudo años antes del comienzo de graves dificultades, volvería a nosotros convencido. Había tocado su fondo con la misma contundencia que cualquiera de nosotros. La bebida se había convertido en nuestro mejor abogado. ¿Por qué tanta insistencia en que todo alcohólico anónimo toque fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de alcohólicos anónimos, a menos que haya tocado fondo. Porque la práctica de los restantes once pasos de alcohólicos anónimos supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que todavía bebe podría siquiera soñar en adoptar. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona y reparar los daños causados? ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y la oración? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energía intentando llevar el mensaje de alcohólicos anónimos al que todavía sufre? No. Al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Bajo el látigo del alcoholismo, nos vemos forzados a acudir a alcohólicos anónimos y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y sólo entonces, llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para liberarnos de esta despiadada obsesión. Segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a alcohólicos anónimos se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar? Miren lo que nos han hecho. Nos han convencido de que somos alcohólicos y que nuestras vidas son ingobernables. Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que sólo un poder superior puede liberarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer, y hay otros que, aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Bien, ya nos tienen con el agua al cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que dice que no quiere creer, el caso del rebelde. Su estado de ánimo sólo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida de la que tanto se vanagloriaba se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre. Pero ahora, todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. Cuánto le encanta la idea de que el hombre, que surgió tan majestuosamente de una sola partícula del barro primitivo, sea la vanguardia de la evolución y, por consiguiente, el único Dios que existe en su universo. ¿Ha de renunciar a todo esto para salvarse? Al llegar a este punto, su padrino se suele reír. Para el recién llegado, esto es el colmo, es el principio del fin. Y es cierto, es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Su padrino probablemente le dice, tómatelo con calma, el traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú te crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Americana de Ateísmo. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado. Sé que lo que me dices es verdad. Todos sabemos que Alcohólicos Anónimos está lleno de personas que antes pensaban como yo. Pero, en esas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte, y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las tres siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus doce pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad, no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. El padrino continúa. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso. Estudié una carrera científica. Naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces, mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico. Investigar y volver a investigar, una y otra vez, y siempre con una mente abierta. La primera vez que eché una mirada al programa de Alcohólicos Anónimos, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de Alcohólicos Anónimos me dije, no es nada científico, no puedo tragarlo, no me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté. Tuve que admitir que Alcohólicos Anónimos producía resultados, prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era Alcohólicos Anónimos quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, sólo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de Alcohólicos Anónimos con el mayor entusiasmo posible. Claro está que esta es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los Alcohólicos Anónimos andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de Alcohólicos Anónimos tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior, y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que llenos de autosuficiencia se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión, y otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido en sus exigencias. ¿Puede la experiencia de alcohólicos anónimos decirle a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de alcohólicos anónimos les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad. Ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados, han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía, las resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante. La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios, el agnóstico dice que no se puede demostrar, y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. Muchos alcohólicos anónimos pueden decirle a esta persona indecisa, sí, nosotros también nos vimos desviados de la fe de nuestra infancia. Nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil. Por supuesto, estábamos contentos de haber tenido un buen hogar y una formación religiosa que nos infundió ciertos valores. Todavía estábamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados, tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y decoro nos bastarían. Conforme el éxito material, pasado únicamente en estos atributos comunes y corrientes, empezó a llegarnos, nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo y nos hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas o con el estado de nuestra alma, tanto aquí como en el más allá? La vida real y actual nos ofrecía suficientes satisfacciones. La voluntad de triunfar nos salvaría. Pero entonces, el alcohol empezó a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar al marcador y no ver ningún tanto a nuestro favor y darnos cuenta de que con un fallo más nos quedaríamos para siempre fuera de juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en Alcohólicos Anónimos. Y tú también puedes hacer lo mismo. Ahora nos enfrentamos con otro tipo de problema. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. A estas personas, muchos Alcohólicos Anónimos les pueden decir, sí, éramos como tú, nos pasábamos de listos. Nos encantaba que la gente nos considerara precoces. Nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno, creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza. Ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos, con sólo ponernos a pensar tendríamos el botín del vencedor. El dios del intelecto desplazó al dios de nuestros antepasados. Pero nuevamente, Donald Cole tenía otros planes. Nosotros, que tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que si no volviéramos a considerarlo, moriríamos. Encontramos muchos en Alcohólicos Anónimos que habían pensado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar a nuestro justo tamaño. Con su ejemplo, nos demostraron que la humildad y el intelecto podían ser compatibles con tal de que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú. Otro sector de Alcohólicos Anónimos dice, estábamos hartos de la religión y de todo lo que conlleva la religión. La Biblia nos parecía una sarda de tonterías. Podíamos citarla versículo por versículo, y en la maraña de genealogías perdíamos de vista las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta. Pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo. ¡Cuánto nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de la religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios! Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de unirnos a alcohólicos anónimos, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. Además, podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. El fariseísmo, que tan desdeñosamente habíamos condenado en los demás, era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe. Pero finalmente, al llegar derrotados a alcohólicos anónimos, cambiamos de parecer. Como los psiquiatras han comentado a menudo, la rebeldía es la característica más destacada de muchos alcohólicos. Así que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios. A veces, lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido, como niños codigiosos que escriben cartas a los reyes magos pidiéndolo imposible. Más a menudo, habíamos pasado por una gran calamidad, y según nuestra forma de pensar, salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. La muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas. Rezamos a Dios para que le hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos, de quienes tanto dependíamos, nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego, nos convertimos en borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara. Pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos alcohólicos anónimos, se nos reveló lo erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería ser. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarle. Creer significaba confiar, no desafiar. En alcohólicos anónimos vimos los frutos de esta creencia, hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del alcoholismo. Les vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Les vimos aceptar con calma situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas ni de reprochárselo a nadie. Esto no sólo era fe, sino una fe que obraba bajo todas las circunstancias. Para conseguir esta fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar con toda la humildad que esto nos pudiera costar. Consideremos ahora el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta a alcohol. Se cree muy devoto. Cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas. Está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes. Después de cada uno, no sólo vuelve a beber, sino que se comporta peor que la última vez. Valientemente se pone a luchar contra el alcohol, suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no le llega. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de beber, es un enigma descorazonador. A la mayoría de los piedros alcohólicos anónimos no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que sólo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al otro extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo y confundiéndolo con los auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos, habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad, no habíamos puesto nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la obsesión de beber. Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestra conciencia, ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado, ni habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos, en vez de, hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo, no teníamos la menor comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos, y en consecuencia, no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son, o que, si llegan a darse cuenta de su insensatez, pueden soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son bebedores problema, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son, de hecho, enfermos mentales. Un mundo que no distingue entre el bebedor normal y el alcohólico contribuye a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo la salud mental. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros. Tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes, podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe, y cada reunión de alcohólicos anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de la forma de vida con Él. Tercer paso. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Sólo hay una llave, y es la de la buena voluntad. Al quitar el cerrojo con la buena voluntad, la puerta casi se abre por sí misma, y al asomarnos veremos un letrero al lado de un camino que dice, Este es el camino hacia una fe que obra. En los dos primeros pasos nos dedicamos a reflexionar. Nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante el alcohol, pero también vimos que algún tipo de fe, aunque sólo fuera una fe en alcohólicos anónimos, es posible para cualquiera. Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción, sólo nos requerían la aceptación. Como todos los pasos restantes, el paso tres requiere de nosotros acción positiva, porque sólo poniéndonos en acción podemos eliminar la obstinación que siempre ha bloqueado la entrada de Dios, o si prefieres, de un poder superior en nuestras vidas. La fe sin duda es necesaria, pero la fe por sí sola de nada sirve. Es posible tener fe y al mismo tiempo negar la entrada de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, el problema que ahora nos ocupa es el de encontrar las medidas específicas que debemos tomar para poder dejarle entrar. El tercer paso representa nuestra primera tentativa para hacerlo. De hecho, la eficacia de todo el programa de alcohólicos anónimos dependerá de lo seria y diligentemente que hayamos intentado llegar a una decisión de poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. A cada principiante mundano y práctico, este paso le parece difícil e incluso imposible. Por mucho que desee tratar de hacerlo, ¿cómo puede exactamente poner su voluntad y su propia vida al cuidado de cualquier Dios que él cree que existe? Afortunadamente, los que lo hemos intentado con el mismo recelo, podemos atestiguar que cualquiera, sea quien sea, puede empezar a hacerlo. Además, podemos agregar que un comienzo, incluso el más tímido, es lo único que hace falta. Una vez que hemos metido la llave de la buena voluntad en la cerradura y tenemos la puerta entreabierta, nos damos cuenta de que siempre podemos abrirla un poco más. Aunque la obstinación puede cerrarla otra vez de un portazo, como a menudo lo hace, siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de la llave de la buena voluntad. Puede que todo esto te suene misterioso y oculto, algo parecido a la teoría de la relatividad de Einstein o a una hipótesis de física nuclear. No lo es en absoluto. Veamos lo práctico que realmente es. Cada hombre y cada mujer que se ha unido a Alcohólicos Anónimos con intención de quedarse con nosotros, ya ha comenzado a practicar, sin darse cuenta, el tercer paso. No es cierto que en todo lo que se refiera al alcohol, cada uno de ellos ha decidido poner su vida al cuidado y bajo la protección y orientación de Alcohólicos Anónimos. Ya ha logrado una buena disposición para expulsar su propia voluntad y sus propias ideas acerca del problema del alcohol y adoptar a cambio las sugeridas por Alcohólicos Anónimos. Todo principiante bien dispuesto se siente convencido de que Alcohólicos Anónimos es el único refugio seguro para el barco a punto de hundirse en que se ha convertido su vida. Si esto no es entregar su voluntad y su vida a una providencia recién encontrada, entonces, ¿qué es? Pero supongamos que el instinto todavía nos proteste a gritos como sin duda lo hará. Sí, en cuanto al alcohol, parece que tengo que depender de Alcohólicos Anónimos, pero en todos los demás asuntos insisto en mantener mi independencia. No hay nada que me vaya a transformar en una nulidad. Si sigo poniendo mi vida y mi voluntad al cuidado de alguien o de algo, ¿qué será de mí? ¿Me convertiré en un cero a la izquierda? Este, por supuesto, es el proceso por el que el instinto y la lógica intentan reforzar el gotismo y así frustrar el desarrollo espiritual. Lo que esta forma de pensar tiene de malo es el no tener en cuenta los hechos reales. Y los hechos parecen ser los siguientes. Cuanto más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes somos en realidad. Por lo tanto, la dependencia, tal y como se practica en Alcohólicos Anónimos, es realmente una manera de lograr la verdadera independencia del espíritu. Examinemos por un minuto esta idea de la dependencia al nivel de la vida cotidiana. Es asombroso descubrir lo dependientes que somos en esta esfera y lo poco conscientes que somos de esta dependencia. Todas las casas modernas tienen cables eléctricos que conducen la energía y la luz a su interior. Nos encanta esta dependencia. No queremos por nada en el mundo que se nos corte el suministro eléctrico. Al aceptar así nuestra dependencia de esta maravilla de la ciencia, disfrutamos de una mayor independencia personal. No sólo disfrutamos de más independencia, sino también de más comodidad y seguridad. La corriente fluye hasta llegar a donde se necesite. La electricidad, esa extraña energía que muy poca gente comprende, satisface silenciosa y eficazmente nuestras necesidades diarias más sencillas y también las más apremiantes. Pregúntale si no al enfermo de polio, encerrado en un pulmón de acero que depende ciegamente de un motor eléctrico para poder seguir respirar. Pero ¿cómo cambia nuestra actitud cuando se trata de nuestra independencia mental o emocional? ¿Con cuánta insistencia reclamamos el derecho de decidir por nosotros mismos precisamente lo que vamos a pensar y exactamente lo que vamos a hacer? Sí, vamos a sopesar el pro y el contra de todo problema. Escucharemos cortésmente a los que quieran aconsejarnos, pero solamente nosotros tomaremos las decisiones. En tales asuntos nadie va a limitar nuestra independencia personal. Además, creemos que no hay nadie que merezca toda nuestra confianza. Estamos convencidos de que nuestra inteligencia, respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede controlar debidamente nuestra vida interior y asegurar nuestro éxito en el mundo en que vivimos. Esta brava filosofía, según la cual cada hombre hace el papel de Dios, suena muy bien, pero todavía tiene que someterse a la prueba decisiva. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Una detenida mirada al espejo debe ser suficiente respuesta para cualquier alcohólico. Si su imagen en el espejo le resulta demasiado horrorosa de contemplar, y suele ser así, no estaría de más que el alcohólico echara una mirada a los resultados que la gente normal obtiene con la autosuficiencia. En todas partes ve a gente colmada de ira y de miedo. Ve a sociedades desintegrándose en facciones que luchan entre sí. Cada facción le dice a las otras, nosotros tenemos razón y ustedes están equivocados. Cada grupo de presión de este índole, si tiene fuerza suficiente, impone su voluntad en los demás, convencido de la rectitud de su causa. Y en todas partes se hace lo mismo en plan individual. El resultado de tanta lucha es una paz cada vez más frágil y una hermandad cada vez menor. La filosofía de la autosuficiencia no es rentable. Se puede ver claramente que es un monstruo devastador que acabará llevándonos a la ruina total. Por lo tanto, nosotros los alcohólicos nos podemos considerar muy afortunados. Cada uno de nosotros ya ha tenido su propio y casi mortal encuentro con el monstruo de la obstinación, y ha sufrido tanto su pesada opresión que está dispuesto a buscar algo mejor. Así que por las circunstancias, y no por ninguna virtud que pudiéramos tener, nos hemos visto impulsados a unirnos a alcohólicos anónimos. Hemos admitido nuestra derrota, hemos adquirido los rudimentos de la fe, y ahora queremos tomar la decisión de poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior. Nos damos cuenta de que la palabra dependencia es tan desagradable para muchos psiquiatras y psicólogos como lo es para los alcohólicos. Al igual que nuestros amigos profesionales, nosotros también somos conscientes de que hay formas impropias de dependencia. Las hemos padecido en carne propia. Por ejemplo, ningún adulto debe tener una excesiva dependencia emocional de sus padres. Hace años que debían haber cortado el cordón umbilical, y si no lo han cortado ya, deberían darse cuenta del hecho. Esta forma de dependencia impropia ha causado que muchos alcohólicos rebeldes lleguen a la conclusión de que cualquier tipo de dependencia tiene que ser insoportablemente dañina. Pero el depender de un grupo de alcohólicos anónimos o de un poder superior no ha producido ningún resultado funesto para nadie. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se puso a prueba por primera vez este principio espiritual. Los alcohólicos anónimos se alistaron en las Fuerzas Armadas y se encontraban estacionados en todas partes del mundo. ¿Podrían aguantar la disciplina, comportarse con valor en el fragor de las batallas y soportar la monotonía y las angustias de la guerra? ¿Les serviría de ayuda el tipo de dependencia que habían aprendido en alcohólicos anónimos? Pues sí, les sirvió. Tuvieron incluso menos recaídas y borracheras emocionales que los alcohólicos anónimos que se quedaban en la seguridad de sus hogares. Tenían tanta capacidad de resistencia y tanto valor como los demás soldados. Tanto en Alaska como en las cabezas de playa de Salerno, su dependencia de un poder superior les ayudó. Y lejos de ser una debilidad, esta dependencia fue su principal fuente de fortaleza. ¿Cómo puede entonces una persona bien dispuesta seguir poniendo su voluntad y su vida al cuidado de un poder superior? Ya le hemos visto dar un comienzo al empezar a confiar en alcohólicos anónimos para solucionar su problema con el alcohol. A estas alturas es probable que se haya convencido de que tiene otros problemas además del alcohol y que a pesar de todo el empeño y el valor con que los afronte, algunos de estos problemas no se pueden solucionar. Ni siquiera puede hacer el menor progreso. Le hacen sentirse desesperadamente infeliz y amenazan su recién lograda sobriedad. Al pensar en el ayer, nuestro amigo sigue siendo víctima de los remordimientos y del sentido de la culpabilidad. Todavía se siente abrumado por la amargura cuando piensa en quienes aún odia o envidia. Su inseguridad económica le preocupa enormemente y le entra pánico al pensar en las naves quemadas por el alcohol que le pudieran haber llevado a un puerto seguro. ¿Y cómo va a arreglar este lío que le costó el afecto de su familia y le separó de ella? No podrá hacerlo contando únicamente con su valor y su voluntad. Ahora tendrá que depender de alguien o de algo. Al principio es probable que ese alguien sea su más íntimo amigo de Alcohólicos Anónimos. Cuenta con lo que le ha asegurado esa persona de que sus numerosas dificultades, aún más agudas ahora que no puede utilizar el alcohol para matar las penas, también se pueden resolver. Naturalmente, el padrino le indica a nuestro amigo que su vida todavía es ingobernable a pesar de que está sobrio, que no ha hecho sino un mero comienzo en el programa de Alcohólicos Anónimos. Es sin duda una buena cosa lograr una sobriedad más segura por medio de la admisión del alcoholismo y de la asistencia a algunas reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero esto dista mucho de ser una sobriedad permanente y una vida útil y feliz. Allí entran en juego los demás pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Nada que no sea una práctica constante de estos pasos como una manera de vida puede producir el resultado tan deseado. Luego, el padrino le explica que los demás pasos del programa de Alcohólicos Anónimos sólo podrán practicarse con éxito cuando se haya intentado practicar el tercer paso con determinación y persistencia. Puede que estas palabras le sorprendan a los recién llegados que no han experimentado sino un desinflamiento constante y que se encuentran cada vez más convencidos de que la voluntad humana no vale para nada en absoluto. Han llegado a creer, y con razón, que otros muchos problemas además del alcohol no cederán ante un ataque frontal emprendido por el individuo solo y sin ayuda. Pero ahora parece que hay ciertas cosas que sólo el individuo puede hacer. Él solito y conforme a sus propias circunstancias tiene que cultivar la buena voluntad. Cuando haya adquirido la buena voluntad, sólo él puede tomar la decisión de esforzarse. El intentar hacer esto es un acto de su propia voluntad. Todos los doce pasos requieren un constante esfuerzo personal para someternos a sus principios, y así creemos a la voluntad de Dios. Empezamos a hacer el debido uso de nuestra voluntad cuando tratamos de someterla a la voluntad de Dios. Para todos nosotros, esta fue una maravillosa revelación. Todas nuestras dificultades se habían originado en el mal uso de la fuerza de voluntad. Habíamos tratado de bombardear nuestros problemas con ella, en lugar de intentar hacerla coincidir con los designios que Dios tenía para nosotros. El objetivo de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos es hacer esto posible cada vez más, y el tercer paso nos abre la puerta. Una vez que estemos de acuerdo con estas ideas, es muy fácil empezar a practicar el tercer paso. En todo momento de trastornos emocionales o indecisiones, podemos hacer una pausa, pedir tranquilidad y en la quietud decir simplemente, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. Cuarto paso. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Al ser creados, fuimos dotados de instintos para un propósito. Sin ellos, no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran en cosechar su alimento o en construir sus moradas, no podrían sobrevivir. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si a los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía de sus semejantes, no existiría sociedad alguna. Por lo tanto, estos deseos, de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional, y de compañerismo, son perfectamente necesarios y apropiados, y sin duda, provienen de Dios. No obstante, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia, a menudo, sobrepasan con mucho los límites de su función apropiada. Poderosa y ciegamente, y muchas veces de una manera sutil, nos impulsan, se apoderan de nosotros e insisten en dominar nuestras vidas. Nuestros deseos de sexo, de seguridad material y emocional, y de un puesto eminente en la sociedad, a menudo nos tiranizan. Cuando se salen así de sus cauces, los deseos naturales del ser humano le crean grandes problemas. De hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen aquí. Ningún ser humano, por bueno que sea, es inmune a estos problemas. Casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso del instinto descarriado. Cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, los instintos, se han convertido en debilidades físicas y mentales. El cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido y siguen siendo para nosotros estas debilidades. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos afrontar, sin pestañear, la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. Si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo persistente para descubrirlas, es poca la sobriedad y felicidad que podemos esperar. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que, sin hacer sin miedo un minucioso inventario moral, la fe que realmente obra en la vida cotidiana se encuentra todavía fuera de nuestro alcance. Antes de entrar en detalles sobre la cuestión del inventario, tratemos de identificar cuál es el problema básico. Ejemplos sencillos como el siguiente cobran una inmensa significación cuando nos ponemos a pensar en ellos. Supongamos que una persona antepone el deseo sexual a todo lo demás. En tal caso, este instinto imperioso puede destruir sus posibilidades de lograr la seguridad material y emocional, así como de mantener su posición social en la comunidad. Otra persona puede estar tan obsesionada por la seguridad económica que lo único que quiere hacer es acumular dinero. Puede llegar al extremo de convertirse en un avaro o incluso un solitario que se aísla de su familia y sus amigos. Pero la búsqueda de la seguridad no siempre se expresa en términos de dinero. Muy a menudo vemos a un ser humano lleno de temores insistir en depender totalmente de la orientación y protección de otra persona más fuerte. El débil, al rehusar cumplir con las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, nunca alcanza la madurez. Su destino es sentirse siempre desilusionado y desamparado. Con el tiempo, todos sus protectores huyen o mueren, y una vez más se queda solo y aterrado. También hemos visto a hombres y mujeres enloquecidos por el poder y que se dedican a intentar dominar a sus semejantes. A menudo, estas personas tiran por la borda cualquier oportunidad de tener una seguridad legítima y una vida familiar feliz. Siempre que un ser humano se convierta en un campo de batalla de sus propios instintos, no podrá conocer la paz. Pero los peligros no terminan aquí. Cada vez que una persona impone en otros sus razonables instintos, la consecuencia es la infelicidad. Si en su búsqueda de la riqueza pisotea a la gente que se encuentra en su camino, es probable que vaya a suscitar la ira, los celos y la venganza. Si el instinto sexual se desboca, habrá una conmoción similar. Exigir demasiada atención, protección y amor a otra gente sólo puede incitar en los mismos protectores la repulsión y la dominación, dos emociones tan malsanas como las exigencias que las provocaron. Cuando los deseos de conseguir prestigio personal llegan a ser incontrolables, ya sea en el círculo de amigos o en la mesa de conferencias internacionales, siempre hay algunas personas que sufren y a menudo se rebelan. Este choque de los instintos puede producir desde un frío desaire hasta una revolución violenta. De esta manera, nos ponemos en conflicto no solamente con nosotros mismos, sino con otras personas que también tienen instintos. Más que ninguna otra persona, el alcohólico debiera darse cuenta de que sus instintos desbocados son la causa fundamental de su forma destructiva de beber. Hemos bebido para ahogar el temor, la frustración y la depresión. Hemos bebido para escapar de los sentimientos de culpabilidad ocasionados por nuestras pasiones, y luego hemos vuelto a beber para reavivar esas pasiones. Hemos bebido por pura vanagloria, para poder disfrutar mejor nuestros descabellados sueños de pompa y poder. No es muy grato contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos desbocados se resisten a ser analizados. En cuanto intentamos hacer un serio esfuerzo por examinarlos, es probable que suframos una reacción desagradable. Si por temperamento tendemos al lado depresivo, es probable que nos veamos inundados de un sentimiento de culpabilidad y de odio hacia nosotros mismos. Nos sumimos en este pantano sucio del que a menudo sacamos un placer perverso y doloroso. Al entregarnos mórbidamente a esta actividad melancólica, puede que nos hundamos en la desesperación hasta tal punto que sólo el olvido nos parece la única solución posible. En este punto, por supuesto, hemos perdido toda perspectiva y por lo tanto la auténtica humildad. Porque esto es la otra cara del orgullo. No es en absoluto un inventario moral, es el mismo proceso que muy a menudo ha llevado a la persona depresiva a la botella y a la extinción. Sin embargo, si por naturaleza nos inclinamos hacia la hipocresía o la grandiosidad, nuestra reacción será la opuesta. Nos sentiremos ofendidos por el inventario sugerido de alcohólicos anónimos. Sin duda, aludiremos con orgullo a la vida virtuosa que creíamos haber llevado antes de que la botella nos derrotara. Insistiremos que nuestros graves defectos de carácter, si es que creemos tener alguno, han sido causados principalmente por haber bebido en exceso. Siendo este el caso, creemos que lo que se deriva lógicamente es que la sobriedad es la única meta que tenemos que intentar lograr. Creemos que tan pronto como dejemos el alcohol, nuestro buen carácter renacerá. Si siempre habíamos sido buenas personas, excepto por nuestra forma de beber, ¿qué necesidad tenemos de hacer un inventario moral ahora que estamos sobrios? También nos agarramos a otra magnífica excusa para evitar el inventario. Exclamamos que nuestros problemas e inquietudes actuales están causados por el comportamiento de otra gente, gente que realmente necesita hacer un inventario moral. Creemos firmemente que si sólo nos trataran mejor, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, creemos que nuestra indignación está justificada y es razonable, que nuestros resentimientos son bien apropiados. Nosotros no somos los culpables. Son ellos. En esta etapa del inventario, nuestros padrinos vienen a rescatarnos. Pueden hacer esto porque son los portadores de la experiencia comprobada de Alcohólicos Anónimos con el cuarto paso. Consuelan a la persona melancólica, primero mostrándole que no es un caso extraño ni diferente, que probablemente sus defectos de carácter no son ni más numerosos ni peores que los de cualquier otro miembro de Alcohólicos Anónimos. El padrino demuestra esto rápidamente, hablando abierta y francamente, y sin exhibicionismo acerca de sus propios defectos antiguos y actuales. Este inventario sereno y a la vez realista es inmensamente tranquilizador. Probablemente el padrino le indica al recién llegado que junto con sus defectos puede anotar algunas virtudes. Esto contribuye a disipar el pesimismo y fomentar el equilibrio. Tan pronto como empiece a ser más objetivo, el principiante podrá considerar sin miedo sus propios defectos. Los padrinos de los que creen que no necesitan hacer un inventario se ven enfrentados con un problema muy diferente, porque la gente impulsada por el orgullo de sí misma, inconscientemente, se niega a ver sus defectos. Es poco probable que estos principiantes necesiten consuelo. Lo necesario y difícil es ayudarles a encontrar una grieta en la pared construida por sus egos por la que pueda brillar la luz de la razón. Para empezar, se les puede decir que la mayoría de los alcohólicos anónimos, en sus días de bebedores, estuvieron gravemente afligidos por la autojustificación. Para la mayoría de nosotros, la autojustificación era lo que nos daba excusas, excusas para beber, por supuesto, y para todo tipo de conducta disparatada y dañina. Éramos artistas en la invención de pretextos. Teníamos que beber porque estábamos pasándolo muy mal, o muy bien. Teníamos que beber porque en nuestros hogares nos agobiaban con amor o porque no recibíamos amor alguno. Teníamos que beber porque en nuestros trabajos teníamos un gran éxito o porque habíamos fracasado. Teníamos que beber porque nuestro país había ganado una guerra o perdido la paz. Y así fue, ad infinitum. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a beber, y cuando habíamos intentado corregir estas circunstancias al ver que no podíamos hacerlo a nuestra plena satisfacción, empezamos a beber de forma desenfrenada y nos convertimos en alcohólicos. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias, fueran cuales fueran. Pero en Alcohólicos Anónimos, poco a poco, llegamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo respecto a nuestros resentimientos vengativos, a nuestra autoconmiseración y nuestro poco merecido orgullo. Teníamos que reconocer que cada vez que nos ladábamos de personajes, la gente se volvía en contra nuestra. Teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos por tales derrotas, en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira, golpes que habíamos querido asestar a otros. Nos dimos cuenta de que si nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos, sin importarnos la persona o las circunstancias que nosotros creyéramos responsables de nuestro trastorno. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de esos defectos, aunque el hacerlo nos causara mucho dolor y humillación. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Para poder empezar a hacer esto, nos hacía falta mucha buena voluntad. Pero una vez salvados los dos o tres primeros obstáculos, el camino nos parecía cada vez más fácil de seguir. Porque habíamos empezado a vernos en nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad. Claro está que la persona depresiva y la persona agresiva y orgullosa son extremos de la gama de personalidades humanas y son tipos que abundan tanto en alcohólicos anónimos como en el mundo exterior. Muchas veces estas personalidades se presentan de forma tan definida como en los ejemplos que hemos dado. Pero con la misma frecuencia se encuentran algunas que casi pueden clasificarse en ambas categorías. Los seres humanos nunca son totalmente idénticos, así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter. Cuando encuentre los zapatos a su medida, debe ponérselos y andar con la seguridad de que por fin está en el buen camino. Reflexionemos ahora sobre la necesidad de hacer una lista de los defectos de personalidad más pronunciados que todos tenemos en diversos grados. Para los que tienen una formación religiosa, en esta lista aparecerían graves violaciones de principios morales. Otros la considerarían como una lista de defectos de carácter, y otros como un catálogo de inadaptaciones. Algunos se sentirán muy molestos si se habla de inmoralidad y mucho más si se habla de pecado. Pero todo aquel que dispone de un mínimo de sensatez estará de acuerdo en un punto, que dentro del alcohólico hay muchas cosas que no funcionan bien y que hay mucho que hacer para remediarla si esperamos lograr la sobriedad, hacer el progreso y tener una verdadera capacidad para enfrentarnos a las realidades de la vida. Para evitar caer en la confusión discutiendo sobre los nombres que se deben dar a estos defectos, utilicemos una lista universalmente aceptada de las principales flaquezas humanas. Los siete pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. No es casualidad que la soberbia encabece la lista, porque la soberbia, que conduce a la autojustificación y que está siempre espoleada por temores conscientes o inconscientes, es la que genera la mayoría de las dificultades humanas y es el principal obstáculo al verdadero progreso. La soberbia nos hace caer en la trampa de imponer en nosotros mismos y en otra gente exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Cuando la satisfacción de nuestro instinto de sexo, de seguridad y de disfrutar de la compañía de nuestros semejantes se convierte en la única meta de nuestras vidas, entonces aparece la soberbia para justificar nuestros excesos. Todas estas flaquezas generan el miedo que es, en sí mismo, una enfermedad del alma. Luego, el miedo, a su vez, genera más defectos de carácter. Un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos lleva a codiciar los bienes de otros, a tener avidez de sexo y de poder, a enfurecernos al ver amenazadas nuestras exigencias instintivas, a sentir envidia al ver realizadas las ambiciones de otra gente y las nuestras frustradas. Comemos más, bebemos más y tratamos de coger más de lo que necesitamos de todo, temiendo que nunca tendremos lo suficiente. La perspectiva de trabajar nos asusta tan profundamente que nos hundimos en la pereza. Holgazaneamos y tratamos de dejarlo todo para el día de mañana, o si trabajamos, lo hacemos de mala gana y a medias. Estos temores son como plagas que van rollendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida. Así que cuando Alcohólicos Anónimos sugiere que hagamos sin miedo un inventario moral, tiene que parecerle al recién llegado que se le pide más de lo que puede hacer. Cada vez que intenta mirar en su interior, tanto su orgullo como sus temores le hacen retroceder. El orgullo le dice, no hace falta que te molestes en hacerlo. Y el temor le dice, no te atrevas a hacerlo. Pero según el testimonio de los Alcohólicos Anónimos que han intentado sinceramente hacer un inventario moral, el orgullo y el miedo en estos momentos no son sino espantajos. Una vez que estemos plenamente dispuestos a hacer nuestro inventario y que nos dediquemos a hacerlo con todo esmero, una luz inesperada nos llega para disipar la neblina. Conforme perseveramos en el intento, nace una nueva seguridad y el alivio que sentimos al enfrentarnos por fin con nosotros mismos es indescriptible. Estos son los primeros frutos del cuarto paso. Al llegar a este punto, es probable que el principiante haya sacado las siguientes conclusiones. Que sus defectos de carácter, que representan sus instintos descarreados, han sido la causa primordial de su forma de beber y de su fracaso en la vida. Que a no ser que esté dispuesto a trabajar diligentemente para eliminar sus peores defectos, tanto la sobriedad como la tranquilidad de mente quedarán fuera de su alcance. Que tendrá que derribar los cimientos defectuosos de su vida y volver a construirlo sobre roca firme. Ahora, dispuesto a empezar la búsqueda de sus propios defectos, se preguntará a sí mismo, ¿cómo debo proceder exactamente? ¿Cómo hago un inventario personal? Puesto que el cuarto paso no es sino el mero comienzo de una práctica que nos habrá de durar toda la vida, podemos sugerirle que lo empiece examinando aquellos defectos que más le molestan y que más le saltan a la vista. Valiéndose de su mejor criterio respecto a lo que ha habido de bueno y de malo en su vida, puede hacer una especie de resumen general de su conducta en lo concerniente a sus instintos primordiales de sexo, de seguridad y de relaciones sociales. Al repasar su vida anterior, puede comenzar fácilmente el proceso con una consideración de algunas preguntas como las siguientes. ¿Cuándo, cómo y en cuáles circunstancias he hecho daño a otras personas y a mí mismo insistiendo en satisfacer mi deseo egoísta de relaciones sexuales? ¿Quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño que les hice? Llegué a arruinar mi matrimonio y a herir a mis hijos. Puse en peligro mi reputación en la comunidad. Precisamente, ¿cómo reaccioné ante estas situaciones en el momento en que ocurrieron? ¿Me sentía consumido de un sentimiento de culpabilidad que nada podía aliviar? ¿O insistí que era yo la presa y no el depredador, intentando así absolverme? ¿Cómo he reaccionado ante la frustración en cuestiones sexuales? ¿Al verme rechazado, me he vuelto vengativo o deprimido? ¿Me he desquitado con terceras personas? ¿Si he encontrado un rechazo o frialdad en casa, lo he aprovechado como un pretexto para tener aventuras amorosas? Para la mayoría de los alcohólicos, también son muy importantes las preguntas que tienen que hacerse acerca de su comportamiento respecto a la seguridad económica y emocional. En estos aspectos de la vida, el temor, la avaricia, los celos y el orgullo suelen tener el peor efecto. Al repasar su historial profesional o laboral, casi cualquier alcohólico puede hacerse preguntas como estas. Además de mi problema con la bebida, ¿qué defectos de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? ¿Destruyeron la confianza que tenía en mí mismo y me llenaron de conflictos el temor y la inseguridad que sentía acerca de mi aptitud para hacer mis trabajos? ¿Intenté ocultar estos sentimientos de insuficiencia con fanfarronadas, engaños, mentiras o escurriendo el bulto? ¿O me quejaba de que otras personas no reconocían mis talentos extraordinarios? ¿Me sobreestimaba a mí mismo y hacía el papel de personaje importante? ¿Traicionaba a mis colegas y compañeros de trabajo a causa de mi ambición tan desmedida y mi falta de principios? ¿Derrochaba el dinero para aparentar? ¿Pedía dinero prestado imprudentemente, sin importarme si lo podía devolver o no? ¿Era tacaño, negándome a mantener a mi familia debidamente? ¿Escatimaba gastos en mis tratos comerciales de forma poco honrada? ¿Y los intentos para ganar dinero fácil y rápidamente en el mercado de valores y las carreras de caballos? Naturalmente, muchas de estas preguntas se aplican igualmente a las mujeres de negocios en alcohólicos anónimos. Pero el ama de casa alcohólica también puede causar la inseguridad económica de la familia. Puede falsear las cuentas de crédito, manipular el presupuesto para comida, pasar las tardes jugándose el dinero y cargar de deudas a su marido con su responsabilidad de roche y despilfarro. Pero todos los alcohólicos que han perdido sus trabajos, sus familias y sus amigos a causa de la bebida tendrán que examinarse despiadadamente a sí mismos para determinar cómo sus propios defectos de personalidad han demolido su seguridad. Los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autoconmiseración y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Para hacer un inventario al respecto, debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. Las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así. Fijándome tanto en el pasado como en el presente, ¿cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración o depresión? Considerando imparcialmente cada situación, ¿puedo ver dónde yo he tenido la culpa? ¿Me asediaban estas perplejidades debido a mi egotismo y mis exigencias exageradas? ¿O si mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas? ¿Por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Estas son las preguntas básicas que pueden revelar el origen de mi desasosiego e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta para así adaptarme serenamente a la autodisciplina. Supongamos que la inseguridad económica suscita constantemente estos mismos sentimientos. ¿Puedo preguntarme a mí mismo hasta qué punto mis propios errores han nutrido las inquietudes que me van carcomiendo? ¿Y si las acciones de otra gente forman parte de la causa, qué puedo hacer al respecto? ¿Y si no puedo cambiar las circunstancias actuales, estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para adaptar mi vida a estas circunstancias? Estas preguntas y otras muchas que se nos ocurrirán según el caso particular, contribuirán a descubrir las causas fundamentales. Pero nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general, son las que nos han causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros. Hemos sido especialmente estúpidos y tercos en este aspecto. El hecho fundamental que nos hemos negado a reconocer es nuestra incapacidad para sostener una relación equilibrada con otro ser humano. Nuestra egomanía nos crea dos escollos desastrosos. O bien insistimos en dominar a la gente que conocemos o dependemos excesivamente de ellos. Si nos apoyamos demasiado en otras personas, tarde o temprano nos fallarán, porque también son seres humanos y les resulta imposible satisfacer nuestras continuas exigencias. Así alimentada, nuestra inseguridad va haciéndose cada vez más acusada. Si acostumbramos a intentar manipular a otros para que se adapten a nuestros deseos obstinados, ellos se rebelan y se nos resisten con todas sus fuerzas. Entonces nos sentimos heridos y nos vemos afligidos de una especie de manía persecutoria y del deseo de vengarnos. Al redoblar nuestros esfuerzos para dominar y seguir fracasando en este intento, nuestro sufrimiento llega a ser agudo y constante. Nunca hemos intentado ser un miembro de la familia, un amigo entre amigos, un trabajador entre otros trabajadores y un miembro útil de la sociedad. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos. Este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier persona a nuestro alrededor. No teníamos la menor comprensión de lo que es la auténtica hermandad. Algunos pondrán reparos a muchas de las preguntas formuladas porque creen que sus propios defectos de carácter no eran de tanta envergadura. A estas personas se les puede sugerir que un examen concienzudo probablemente sacará a relucir esos mismos defectos a los que se referían las preguntas molestas. Ya que vista superficialmente nuestra historia no parece ser tan mala, a menudo nos asombramos al descubrir que así parece porque hemos enterrado estos defectos de carácter bajo gruesas capas de autojustificación. Sean cuales sean, estos defectos emboscados nos han tendido la trampa que acabó por llevarnos al alcoholismo y la infelicidad. Por lo tanto, al hacer nuestro inventario, la palabra clave es minuciosidad. Para tal fin, es aconsejable poner por escrito nuestras preguntas y respuestas. Nos ayudará a pensar con claridad y a evaluar nuestra conducta con sinceridad. Será la primera muestra palpable de que estamos completamente dispuestos a seguir adelante. Quinto paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Todos los doce pasos de Alcohólicos Anónimos nos piden que vayamos en contra de nuestros deseos naturales. Todos ellos desinflan nuestros egos. En cuanto al desinflamiento del ego, hay pocos pasos que nos resulten más difíciles que el quinto. Pero tal vez no hay otro paso más necesario para lograr una sobriedad duradera y la tranquilidad de espíritu. La experiencia de Alcohólicos Anónimos nos ha enseñado que no podemos vivir a solas con nuestros problemas apremiantes y los defectos de carácter que los causan o los agravan. Si hemos examinado nuestras carreras a la luz del cuarto paso y hemos visto iluminadas y destacadas aquellas experiencias que preferiríamos no recordar, si hemos llegado a darnos cuenta de cómo las ideas y acciones equivocadas nos han lastimado a nosotros y a otras personas, entonces la necesidad de dejar de vivir a solas con los fantasmas atormentadores del pasado cobra cada vez más urgencia. Tenemos que hablar de ellos con alguien. No obstante, está la intensidad de nuestro miedo y nuestra desgana a hacerlo que al principio muchos alcohólicos intentan saltar el quinto paso. Buscamos una alternativa más cómoda, que suele ser el admitir de forma general y poco molesta, que cuando bebíamos a veces éramos malos actores. Entonces, para remacharlo, añadimos unas descripciones dramáticas de algunos aspectos de nuestra conducta alcohólica que, de todas formas, nuestros amigos probablemente ya conocían. Pero acerca de las cosas que realmente nos molestan y nos enojan, no decimos nada. Ciertos recuerdos angustiosos o humillantes, nos decimos, no se deben compartir con nadie. Los debemos guardar en secreto. Nadie jamás debe conocerlos. Esperamos llevárnoslos a la tumba. Sin embargo, si la experiencia de alcohólicos anónimos nos sirve para algo, esta decisión no es sólo poco sensata, sino también muy peligrosa. Pocas actitudes confusas nos han causado más problemas que era de tener reservas en cuanto al quinto paso. Algunas personas ni siquiera pueden mantenerse sobrias por poco tiempo. Otras tendrán recaídas periódicamente hasta que logren poner sus casas en orden. Incluso los veteranos de alcohólicos anónimos que llevan muchos años sobrios, a menudo pagan un precio muy alto por haber escatimado esfuerzos en este paso. Contarán cómo intentaban cargar solos con este peso. Cuántos sufrieron de irritabilidad, de angustia, terremordimientos y de depresión. Y cómo al buscar inconscientemente alivio, a veces incluso acusaban a sus mejores amigos de los mismos defectos de carácter que ellos mismos intentaban ocultar. Siempre descubrían que nunca se encuentra el alivio al confesar los pecados de otra gente. Cada cual tiene que confesar los suyos. Esta costumbre de reconocer los efectos de uno mismo ante otra persona es por supuesto muy antigua. Su valor ha sido confirmado en cada siglo y es característico de las personas que centran sus vidas en lo espiritual y que son verdaderamente religiosas. Pero hoy día, no sólo la religión aboga a favor de este principio salvador. Los psiquiatras y los psicólogos recalcan la profunda y práctica necesidad que tiene todo ser humano de conocerse a sí mismo y de conocer sus defectos de personalidad y poder hablar de ellos con una persona comprensiva y de confianza. En cuanto a los alcohólicos, alcohólicos anónimos iría aún más lejos. La mayoría de nosotros diríamos que sin admitir sin miedo nuestros defectos ante otro ser humano, no podríamos mantenernos sobrios. Parece bien claro que la gracia de Dios no entrará en nuestras vidas para expulsar nuestras obsesiones destructoras hasta que no estemos dispuestos a intentarlo. ¿Qué podemos esperar recibir del quinto paso? Entre otras cosas, nos libraremos de esa terrible sensación de aislamiento que siempre hemos tenido. Casi sin excepción, los alcohólicos están torturados por la soledad. Incluso antes de que nuestra forma de beber se agravara hasta tal punto que los demás se alejaran de nosotros, casi todos nosotros sufríamos de la sensación de no encajar en ninguna parte. O bien éramos tímidos y no nos atrevíamos a acercarnos a otros, o éramos propensos a ser muy extrovertidos, ansiando atenciones y camaradería, sin conseguirlas nunca, o al menos según nuestro parecer. Siempre había esa misteriosa barrera que no podíamos superar ni entender. Era como si fuéramos actores en escena que de pronto se dan cuenta de no poder recordar ni una línea de sus papeles. Esta es una de las razones por las que nos gustaba tanto el alcohol. Nos permitía improvisar, pero incluso Baco se volvió en contra nuestra. Acabamos derrotados y nos quedamos en aterradora soledad. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos y por primera vez en nuestras vidas nos encontramos entre personas que parecían comprendernos, la sensación de pertenecer fue tremendamente emocionante. Creíamos que el problema del aislamiento había sido resuelto, pero pronto descubrimos que aunque ya no estábamos aislados en el sentido social, todavía seguíamos sufriendo las viejas punzadas del angustioso aislamiento. Hasta que no hablamos con perfecta franqueza de nuestros conflictos y no escuchamos a otro a hacer la misma cosa, seguíamos con la sensación de no pertenecer. En el quinto paso, se encontraba la solución. Fue el principio de una auténtica relación con Dios y con nuestros prójimos. Por medio de este paso vital, empezamos a sentir que podríamos ser perdonados, sin importar cuáles hubieran sido nuestros pensamientos o nuestros actos. Muchas veces, mientras practicábamos este paso con la ayuda de nuestros padrinos o consejeros espirituales, por primera vez nos sentimos capaces de perdonar a otros, fuera cual fuera el daño que creíamos que nos habían causado. Nuestro inventario moral nos dejó convencidos de que lo deseable era el perdón general, pero hasta que no emprendimos resueltamente el quinto paso, no llegamos a saber en nuestro fuero interno que podríamos recibir el perdón y también concederlo. Otro gran beneficio que podemos esperar del hecho de confiar nuestros defectos a otra persona es la humildad, una palabra que suele interpretarse mal. Para los que hemos hecho progresos en Alcohólicos Anónimos, equivale a un reconocimiento claro de lo que somos y quiénes somos realmente, seguido de un esfuerzo sincero de llegar a ser lo que podemos ser. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para encaminarnos hacia la humildad es reconocer nuestros defectos. No podemos corregir ningún defecto si no lo vemos claramente. Pero vamos a tener que hacer algo más que ver. El examen objetivo de nosotros mismos, que logramos hacer en el cuarto paso, sólo era después de todo un examen. Por ejemplo, todos nosotros vimos que nos faltaba honradez y tolerancia, que a veces nos veíamos asediados por ataques de autoconmiseración y por delirios de grandeza. No obstante, aunque ésta era una experiencia humillante, no significaba forzosamente que hubiéramos logrado una medida de auténtica humildad. A pesar de haberlos reconocido, todavía teníamos estos defectos. Había que hacer algo al respecto. Y pronto nos dimos cuenta de que ni nuestros deseos ni nuestra voluntad servían por sí solos para superarlos. El ser más realistas y, por lo tanto, más sinceros con respecto a nosotros mismos, son los grandes beneficios de los que gozamos bajo la influencia del quinto paso. Al hacer nuestro inventario, empezamos a ver cuántos problemas nos había causado el autoengaño. Esto nos provocó una reflexión desconcertante. Si durante toda nuestra vida nos habíamos estado engañando a nosotros mismos, ¿cómo podíamos estar seguros ahora de no seguir haciéndolo? ¿Cómo podíamos estar seguros de haber hecho un verdadero catálogo de nuestros defectos y de haberlos reconocido sinceramente incluso ante nosotros mismos? Puesto que seguíamos presas del miedo, de la autoconmiseración y de los sentimientos heridos, lo más probable era que no podríamos llegar a una justa apreciación de nuestro estado real. Un exceso de sentimientos de culpabilidad y de remordimientos podría conducirnos a dramatizar y exagerar nuestras deficiencias. O la ira y el orgullo herido podrían ser la cortina de humo tras la que ocultábamos algunos de nuestros defectos, mientras que culpábamos a otros por ellos. También era posible que todavía estuviéramos incapacitados por muchas debilidades, grandes y pequeñas, que ni siquiera sabíamos que tuviéramos. Por lo tanto, nos parecía muy obvio que hacer un examen solitario de nosotros mismos y reconocer nuestros defectos basándonos únicamente en esto no iba a ser suficiente. Tendríamos que contar con ayuda ajena para estar seguros de conocer y admitir la verdad acerca de nosotros mismos, la ayuda de Dios y de otro ser humano. Sólo al darnos a conocer totalmente y sin reservas, sólo al estar dispuestos a escuchar consejos y aceptar orientación, podríamos poner pie en el camino del recto pensamiento, de la rigurosa honradez y de la auténtica humildad. No obstante, muchos de nosotros seguíamos vacilando. Nos dijimos, ¿por qué no nos puede indicar Dios como lo concebimos donde nos desviamos? Si el Creador fue quien nos dio la verdad, Él sabrá con todo detalle en dónde nos hemos equivocado. ¿Por qué no admitir nuestros defectos directamente ante Él? ¿Qué necesidad tenemos de mezclar a otra persona en este asunto? En esta etapa encontramos dos obstáculos en nuestro intento de tratar con Dios como es debido. Aunque al principio puede que nos quedemos asombrados al darnos cuenta de que Dios lo sabe todo respecto a nosotros, es probable que nos acostumbremos rápidamente a la idea. Por alguna razón, el estar a solas con Dios no parece tan embarazoso como sincerarnos ante otro ser humano. Hasta que no nos sentemos a hablar francamente de lo que por tanto tiempo hemos ocultado, nuestra disposición para poner nuestra casa en orden seguirá siendo un asunto teórico. El ser sinceros con otra persona nos confirma que hemos sido sinceros con nosotros mismos y con Dios. El segundo obstáculo es el siguiente. Es posible que lo que oigamos decir a Dios cuando estamos solos esté desvirtuado por nuestras propias racionalizaciones y fantasías. La ventaja de hablar con otra persona es que podemos escuchar sus comentarios y consejos inmediatos respecto a nuestra situación, y no cabrá la menor duda de cuáles son estos consejos. En cuestiones espirituales es peligroso hacer las cosas a solas. ¿Cuántas veces hemos oído a gente bien intencionada decir que habían recibido la orientación de Dios cuando en realidad era muy obvio que estaban totalmente equivocados? Por falta de práctica y de humildad se habían engañado a ellos mismos y podían justificar las tonterías más disparatadas manteniendo que esto era lo que Dios les había dicho. Vale la pena destacar que la gente que ha logrado un gran desarrollo espiritual casi siempre insisten en confirmar con amigos y consejeros espirituales la orientación que creen haber recibido de Dios. Claro está entonces que un principiante no debe exponerse al riesgo de cometer errores tontos y tal vez trágicos en este sentido. Aunque los comentarios y consejos de otras personas no tienen por qué ser infalibles, es probable que sean mucho más específicos que cualquier orientación directa que podamos recibir mientras tengamos tan poca experiencia en establecer contacto con un poder superior a nosotros mismos. Nuestro siguiente problema será descubrir a la persona en quien vayamos a confiar. Esto lo debemos hacer con sumo cuidado, teniendo presente que la prudencia es una virtud muy preciada. Tal vez tendremos que comunicar a esta persona algunos hechos de nuestra vida que nadie más debe saber. Será conveniente que hablemos con una persona experimentada, que no sólo se ha mantenido sobria, sino que también ha podido superar graves dificultades. Dificultades tal vez parecidas a las nuestras. Puede suceder que esta persona sea nuestro padrino, pero no es necesario que sea así. Si has llegado a tener gran confianza en él y su temperamento y sus problemas se parecen a los tuyos, entonces será una buena elección. Además, tu padrino ya tiene la ventaja de conocer algo de tu historia. Sin embargo, puede ser que tu relación con él es de una naturaleza tal que sólo quieras revelarle una parte de tu historia. Si este es el caso, no vaciles en hacerlo, porque debes hacer un comienzo tan pronto como puedas. No obstante, puede resultar que elijas a otra persona a quien confiar las revelaciones más profundas y más difíciles. Puede ser que este individuo sea totalmente ajeno a alcohólicos anónimos, por ejemplo, tu confesor, o tu pastor, o tu médico. Para algunos de nosotros, una persona totalmente desconocida puede que sea lo mejor. Lo realmente decisivo es tu buena disposición para confiar en otra persona y la total confianza que visites en aquel con quien compartes tu primer inventario sincero y minucioso. Incluso después de haber encontrado a esa persona, muchas veces se requiere una gran resolución para acercarse a él o a ella. Que nadie diga que el programa de alcohólicos anónimos no exige ninguna fuerza de voluntad. Esta situación puede que requiera toda la que tengas. Afortunadamente, es muy probable que te encuentres con una sorpresa muy agradable. Cuando le hayas explicado cuidadosamente tu intención y el depositario de tu confianza vea lo verdaderamente útil que puede ser, le resultará fácil empezar la conversación y pronto será muy animada. Es muy probable que la persona que te escucha no tarde mucho en contarte un par de historias acerca de él mismo, lo cual te hará sentirte aún más cómodo. Con tal que no ocultes nada, cada minuto que pase te irás sintiendo más aliviado. Las emociones que has tenido reprimidas durante tantos años salen a la luz y una vez iluminadas, milagrosamente se desvanecen. Según van desapareciendo los dolores, los reemplaza una tranquilidad sanadora. Y cuando la humildad y la serenidad se combinan de esta manera, es probable que ocurra algo de gran significación. Muchos alcohólicos anónimos que una vez fueron agnósticos o ateos, nos dicen que en esta etapa del quinto paso, sintieron por primera vez la presencia de Dios. E incluso aquellos que ya habían tenido fe, muchas veces logran tener un contacto consciente con Dios más profundo que nunca. Esta sensación de unidad con Dios y con el hombre, este salir del aislamiento al compartir abierta y sinceramente la terrible carga de nuestro sentimiento de culpabilidad, nos lleva a un punto de reposo donde podemos prepararnos para dar los siguientes pasos hacia una sobriedad completa y llena de significado. Sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Este es el paso que separa a los hombres de los niños. Así se expresa un clérigo muy querido nuestro, que es uno de los mejores amigos de Alcohólicos Anónimos. A continuación, explica que cualquier persona que tenga suficiente buena voluntad y sinceridad para aplicar repetidamente el sexto paso a todos sus defectos de carácter, sin reserva alguna, ha llegado a alcanzar un gran desarrollo espiritual y, por lo tanto, merece que se le describa como un hombre que sinceramente intenta crecer a la imagen y semejanza de su Creador. Naturalmente, la muy discutida pregunta de si Dios puede liberarnos de los defectos de carácter y si bajo ciertas condiciones lo hará, tendrá una respuesta inmediata y rotundamente afirmativa por parte de casi todo miembro de Alcohólicos Anónimos. Para nosotros, esta no es una propuesta teórica, es la mayor realidad de nuestras vidas. Casi cualquier miembro ofrecerá como prueba una exposición como esta. Sin duda, yo estaba vencido, totalmente derrotado. Mi fuerza de voluntad no me servía para nada frente al alcohol. Los cambios de ambiente, los mejores esfuerzos de mi familia, mis amigos, médicos, sacerdotes, no tenían el menor efecto en mi alcoholismo. Simplemente, no podía dejar de beber, y no parecía que ningún ser humano pudiera conseguir que lo hiciera. Pero cuando llegué a estar dispuesto a poner mi casa en orden, y luego pedí a un poder superior, Dios como yo lo concebía, que me liberase de mi obsesión por beber, esa obsesión desapareció. En reuniones de Alcohólicos Anónimos celebradas en todas partes del mundo, cada día se oyen contar experiencias como la anterior. Todo el mundo puede ver claramente que cada miembro sobrio de Alcohólicos Anónimos ha sido liberado de una obsesión obstinada y potencialmente mortal. Así que, en un sentido literal, todos los Alcohólicos Anónimos han llegado a estar enteramente dispuestos a dejar que Dios los liberase de la manía de beber alcohol. Y Dios ha hecho precisamente esto. Habiendo tenido una completa liberación del alcoholismo, ¿por qué no podríamos lograr, por los mismos medios, la liberación absoluta de cualquier otra dificultad o defecto? Este es el enigma de nuestra existencia, cuya completa solución puede que existe sólo en la mente de Dios. No obstante, por lo menos podemos ver una parte de la solución. Cuando un hombre o una mujer consumen tanto alcohol que destruyen su vida, hacen algo que va completamente contra natura. Al desafiar su deseo instintivo de conservación, parecen estar empeñados en destruirse a sí mismos. Actúan en contra de su instinto más profundo. Conforme se ven humillados por los terribles latigazos que les da el alcohol, la gracia de Dios puede entrar en sus vidas y expulsar su obsesión. En esto su poderoso instinto de sobrevivir puede cooperar plenamente con el deseo de su Creador de darle una nueva vida, porque tanto la naturaleza como Dios aborrecen el suicidio. Pero la mayoría de nuestras demás dificultades no se pueden clasificar en esta categoría. Por ejemplo, cada persona normal quiere comer, reproducirse y llegar a ser alguien en la sociedad, y desea gozar de un nivel razonable de seguridad mientras intenta alcanzar estas cosas. De hecho, Dios le ha creado así. No creó al hombre para que se destruyera a sí mismo con el alcohol, sino que le dotó de instintos para ayudarle a mantenerse vivo. No existe la menor evidencia, al menos en esta vida, de que nuestro Creador espere que eliminemos totalmente nuestros instintos naturales. Que sepamos nosotros, no hay ningún testimonio de que Dios haya quitado a cualquier ser humano todos sus instintos naturales. Puesto que la mayoría de nosotros nacemos con una abundancia de deseos naturales, no es de extrañar que a menudo les dejemos que se conviertan en exigencias que sobrepasan sus propósitos originales. Cuando nos impulsan ciegamente, o cuando exigimos voluntariosamente que nos den más satisfacción o placeres de los que nos corresponden, este es el punto en el que nos desviamos del grado de perfección que Dios desea que alcancemos en esta tierra. Esta es la medida de nuestros defectos de carácter, o si prefieres, de nuestros pecados. Si se lo pedimos, Dios ciertamente nos perdonará nuestras negligencias. Pero nunca nos va a volver blancos como la nieve y mantenernos así sin nuestra cooperación. Nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto. Dios solamente nos pide que nos esforcemos lo más que podamos para hacer progresos en la formación de nuestro carácter. Por lo tanto, el sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos, es la forma en que Alcohólicos Anónimos expone la mejor actitud posible que se puede tomar para dar un comienzo en este trabajo de toda la vida. No significa que esperemos ver desaparecer todos nuestros defectos de carácter como desapareció nuestra obsesión por beber. Puede que algunos desaparezcan, pero en cuanto a la mayoría de ellos, tendremos que contentarnos con una mejoría gradual. Las palabras claves, enteramente dispuestos, subrayan el hecho de que queremos aspirar lo mejor que conozcamos o que podemos llegar a conocer. ¿Cuántos de nosotros tenemos este grado de disponibilidad? En un sentido absoluto, casi nadie lo tiene. Lo mejor que podemos hacer, con toda la sinceridad que seamos capaces, es tratar de alcanzarlo. Aún entonces, los miembros más entregados y dedicados descubriremos para nuestra consternación que hay un punto en el que nos estancamos, un punto en el que decimos, no, todavía no puedo renunciar a esto. Y a menudo, vamos a pisar un terreno mucho más peligroso cuando gritemos, nunca voy a renunciar a esto. Tal es la capacidad para sobrepasarse que tienen nuestros instintos. Por mucho que hayamos progresado, siempre encontraremos deseos que se opongan a la gracia de Dios. Puede que algunos que creen haber hecho buenos progresos quieran discutir este punto, así que vamos a pensarlo un poco más detenidamente. Casi toda persona desea liberarse de sus defectos más notorios y destructivos. Nadie quiere ser tan orgulloso como para que los demás lo ridiculicen por ser un fanfarrón, ni tan avaricioso que se le acuse de ladrón. Nadie quiere que su ira le impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni que su gula le lleve a arruinar su salud. Nadie quiere verse atormentado por el sufrimiento crónico de la envidia, ni paralizado por la pereza. Naturalmente, la mayoría de los seres humanos no sufren de estos defectos en un grado tan extremo. Es probable que nosotros, los que hemos escapado de estos extremos, tendamos a felicitarnos. Pero debemos hacerlo. Al fin y al cabo, no ha sido el amor propio, puro y simple, el que nos ha hecho posible escapar. No se requiere mucho esfuerzo espiritual para evitar los excesos que siempre traen consigo un castigo inevitable. Pero cuando nos enfrentamos con los aspectos menos violentos de estos mismos defectos, entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Lo que tenemos que reconocer ahora es que algunos de nuestros defectos nos deleitan inmensamente. Realmente nos encantan. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta sentirse un poco superior a su prójimo, o incluso muy superior? ¿No es cierto que nos gusta disfrazar de ambición nuestra avaricia? Parece imposible pensar que a alguien le guste la lujuria. Pero ¿cuántos hombres y mujeres hablan de amor con la boca y creen en lo que dicen para poder ocultar la lujuria en un rincón oscuro de su mente? E incluso, dentro de los límites convencionales, muchas personas tienen que confesar que sus imaginarias excursiones sexuales suelen ir disfrazadas de sueños románticos. La ira farisaica también puede ser muy agradable. De una manera perversa, incluso nos puede satisfacer el hecho de que mucha gente nos fastidia, porque nos produce una sensación reconfortante de superioridad. El chismorreo, emponzoñado con nuestra ira, una especie de asesinato cortés por calumnia, también tiene sus satisfacciones para nosotros. En este caso, no intentamos ayudar a los que criticamos, pretendemos proclamar nuestra propia rectitud. Cuando la gula no llega al grado de arruinar nuestra salud, solemos darle un nombre más benigno. Decimos que disfrutamos de nuestro bienestar. Vivimos en un mundo carcomido por la envidia. En menor o mayor grado, desinfecta a todos. De este defecto, debemos de sacar una clara aunque deformada satisfacción. Si no, ¿por qué íbamos a malgastar tanto tiempo en desear lo que no tenemos, en lugar de trabajar por conseguirlo, o en buscar atributos que nunca tendremos y sentirnos airados al no encontrarlos, en lugar de ajustarnos a la realidad y aceptarla? ¿Y cuántas veces no trabajamos con gran ahínco sin otro motivo más noble que el de rodear nuestra seguridad y abandonarlos en la pereza más tarde? Solo que a esto lo llamamos buena jubilación. Consideremos además, nuestro talento para dejarlo todo para mañana, lo que no es sino una variedad de la pereza. Casi cualquier persona podría hacer una larga lista de defectos como estos, y muy pocos de nosotros pensarían seriamente en abandonarlos, al menos hasta que nos causaran excesivo sufrimiento. Claro que algunos puede que estén convencidos de estar verdaderamente dispuestos a que se les eliminen todos estos defectos. Pero incluso estas personas, si hacen una lista de defectos aún menos graves, se verán obligadas a admitir que prefieren quedarse con algunos de ellos. Por lo tanto, parece claro que pocos de nosotros podemos rápida y fácilmente llegar a estar dispuestos a aspirar la perfección espiritual y moral. Solemos contentarnos con la perfección suficiente para permitirnos salir del paso, según naturalmente nuestras diversas ideas personales de lo que significa salir del paso. Así que la diferencia entre los niños y los hombres es la diferencia entre aquel que se esfuerza por alcanzar un objetivo marcado por él mismo, y aquel que aspira a alcanzar el objetivo perfecto que es el de Dios. Muchos preguntarán enseguida, ¿cómo podemos aceptar todas las implicaciones del sexto paso? Pues, esto es la perfección. Esta parece ser una pregunta difícil de contestar, pero en la práctica no lo es. Solamente el primer paso en el que admitimos sin reserva alguna que éramos impotentes ante el alcohol, se puede practicar con perfección absoluta. Los once pasos restantes exponen ideales perfectos. Son metas que aspiramos a alcanzar y patrones con los que medimos nuestro progreso. Visto así, el sexto paso sigue siendo difícil, pero no imposible. La única cosa urgente es que comencemos y sigamos intentándolo. Si esperamos poder valernos de este paso para solucionar problemas distintos, tendremos que hacer un nuevo intento para ampliar nuestra mente. Tendremos que levantar nuestra mirada hacia la perfección y estar dispuestos a encaminarnos en esa dirección. Poco importará lo vacilantes que caminemos. La única pregunta que tendremos que hacernos es, ¿estamos dispuestos? Al repasar de nuevo aquellos defectos que aún no estamos dispuestos a abandonar, debemos derrumbar las barreras rígidas que nos hemos impuesto. Tal vez todavía nos veremos obligados a decir en algunos casos, aún no puedo abandonar esto, pero nunca debemos decirnos, jamás abandonaré esto. Deshagámonos ahora de una posible trampa peligrosa que hemos dejado en el camino. Se sugiere que debemos llegar a estar dispuestos a aspirar a alcanzar la perfección. No obstante, se nos indica que alguna demora se nos puede perdonar. En la mente de un alcohólico, experto en la invención de excusas, la palabra demora puede adquirir un significado de futuro lejano. Puede decir, ¡qué fácil! Claro que me voy a encaminar hacia la perfección, pero no veo por qué he de apresurarme. Tal vez puedo posponer indefinidamente el enfrentarme a algunos de mis problemas. Por supuesto, esto nos servirá. Esta manera de engañarse a uno mismo tendrá que seguir el mismo camino que otras muchas justificaciones agradables. Como mínimo, tendremos que enfrentarnos a algunos de nuestros peores defectos de carácter y ponernos a trabajar para eliminarlos tan pronto como podamos. Al decir nunca, jamás, cerramos nuestra mente a la gracia de Dios. La demora es peligrosa y la rebeldía puede significar la muerte. Este es el punto en el que abandonamos los objetivos limitados y nos acercamos a la voluntad de Dios para con nosotros. Séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Ya que este paso se centra tanto en la humildad, debemos hacer una pausa para considerar lo que es la humildad y lo que su práctica puede significar para nosotros. En verdad, el tratar de adquirir cada vez más humildad es el principio fundamental de cada uno de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos. Porque sin tener un cierto grado de humildad, ningún alcohólico se puede mantener sobrio. Además, casi todos los Alcohólicos Anónimos han descubierto que a menos que cultiven esta apreciada cualidad en un grado mucho mayor de lo que se requiere sólo para mantener la sobriedad, tendrán escasas posibilidades de conocer la verdadera felicidad. Sin ella, no pueden llevar una vida de mucha utilidad, ni en la adversidad pueden contar con la fe suficiente para responder a cualquier emergencia. La humildad, como palabra y como ideal, no la ha pasado muy bien en nuestro mundo. No solamente se entiende mal la idea, sino que también la palabra suscita a menudo una gran aversión. Muchas personas ni siquiera tienen la menor comprensión de la humildad como manera de vivir. Mucho de lo que oímos decir a la gente en nuestra vida diaria, y una buena parte de lo que leemos, destaca el orgullo que siente el ser humano por sus propios logros. Con gran inteligencia, los científicos han venido forzando a la naturaleza a que revele sus secretos. Los inmensos recursos a los que ahora disponemos nos prometen una cantidad de bendiciones materiales tan grande que muchos han llegado a creer que nos encontramos en el umbral de una edad de oro, forjada por la mano del hombre. La pobreza desaparecerá y habrá tal abundancia que todos disfrutaremos de toda la seguridad y todas las satisfacciones personales que deseemos. La teoría parece sostener que una vez que queden satisfechos los instintos primordiales de todos los seres humanos, habrá muy poco motivo para pelearnos. El mundo entonces se volverá feliz y se verá libre para concentrarse en la cultura y el carácter. Sólo con su propia inteligencia y esfuerzo, la humanidad habrá forjado su destino. Sin duda, ningún alcohólico, y desde luego ningún miembro de Alcohólicos Anónimos, quiere menospreciar los logros materiales. Ni discutimos con los muchos que todavía se aferran tan apasionadamente a la creencia de que la satisfacción de nuestros deseos naturales básicos es el objetivo primordial de la vida. Pero estamos seguros de que ninguna clase de gente de este mundo ha fracasado tan rotundamente al tratar de vivir conforme a esta fórmula como los alcohólicos. Hace miles de años que venimos exigiendo más de lo que nos corresponde de seguridad, de prestigio y de amor. Cuando parecía que teníamos éxito, bebíamos para tener sueños aún más grandiosos. Cuando nos sentíamos frustrados, aunque sólo fuera en parte, bebíamos para olvidar. Nunca había suficiente de lo que creíamos que queríamos. En todos estos empeños, muchos de ellos bien intencionados, nuestro mayor impedimento había sido la falta de humildad. Nos faltaba la perspectiva suficiente para ver que la formación del carácter y los valores espirituales tenían que anteponerse a todo, y que las satisfacciones materiales no constituían el objetivo de la vida. De una manera muy característica, nos habíamos pasado de la raya confundiendo el fin con los medios. En vez de considerar la satisfacción de nuestros deseos materiales, como el medio por el que podríamos vivir y funcionar como seres humanos, la habíamos considerado como la meta y el objetivo final de la vida. Es cierto que la mayoría de nosotros creíamos deseable tener un buen carácter, pero el buen carácter evidentemente era algo que se necesitaba para seguir en el empeño de satisfacer nuestros deseos. Con una apropiada muestra de honradez y moralidad, tendríamos una mayor probabilidad de conseguir lo que realmente queríamos. Pero siempre que teníamos que escoger entre el carácter y la comodidad, la formación del carácter se perdió en el polvo que levantábamos al perseguir lo que creíamos era la felicidad. Muy rara vez considerábamos la formación del carácter como algo deseable en sí mismo, algo por lo que nos gustaría esforzarnos, sin importar que se satisfacieran o no nuestras necesidades institivas. Nunca se nos ocurrió basar nuestras vidas cotidianas en la honradez, la tolerancia y el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes. Esta falta de arraigo a cualquier valor permanente, esta incapacidad de ver el verdadero objetivo de nuestra vida, producía en nosotros otro mal efecto. Mientras siguiéramos convencidos de poder vivir contando exclusivamente con nuestras propias fuerzas y nuestra propia inteligencia, nos era imposible tener una fe operante en un poder superior. Y esto era cierto aun cuando creíamos que Dios existía. Podíamos tener sinceras creencias religiosas que resultaban infructuosas porque nosotros mismos seguíamos tratando de hacer el papel de Dios. Mientras insistiéramos en poner en primer lugar nuestra propia independencia, la verdadera dependencia de un poder superior era totalmente impensable. Nos faltaba el ingrediente básico de toda humildad, el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Para nosotros, el proceso de alcanzar una nueva perspectiva fue increíblemente doloroso. Sólo tras repetidas humillaciones nos vimos forzados a aprender algo respecto a la humildad. Sólo al llegar al fin de un largo camino, marcado por sucesivas desgracias y humillaciones y por la arrolladora derrota final de nuestra confianza en nosotros mismos, empezamos a sentir la humildad como algo más que una condición de abyecta desesperación. A cada recién llegado a Alcohólicos Anónimos se le dice, y muy pronto llega a darse cuenta por sí mismo, que esta humilde admisión de impotencia ante el alcohol es su primer paso hacia la liberación de su dominio paralizador. Es así como por primera vez vemos la necesidad de tener humildad. Pero esto no es sino un mero comienzo. La mayoría de nosotros tardamos mucho tiempo en liberarnos completamente de nuestra aversión a la idea de ser humildes, en lograr tener una visión de la humildad como una conducta hacia la verdadera libertad del espíritu humano, en estar dispuestos a trabajar para conseguir la humildad como una cosa deseable en sí misma. No se puede dar una vuelta de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos a toda una vida encaminada a satisfacer nuestros deseos egocéntricos. Al principio, la rebeldía pone trabas a cada paso que intentamos dar. Cuando por fin admitimos sin reserva que somos impotentes ante el alcohol, es muy posible que demos un suspiro de alivio diciendo, «Gracias a Dios, eso se acabó. Nunca tendré que volver a pasar por eso». Luego, y a menudo para nuestra gran consternación, llegamos a darnos cuenta de que sólo hemos atravesado la primera etapa del nuevo camino que andamos. Todavía, espoleados por la pura necesidad, con desgana nos enfrentamos con aquellos graves defectos de carácter que originalmente nos convirtieron en bebedores problema. Defectos que tenemos que intentar remediar para no volver a caer de nuevo en el alcoholismo. Queremos deshacernos de algunos de estos defectos, pero en algunos casos nos parece una tarea tan imposible que nos acobardamos ante ella. Y nos aferramos con una persistencia apasionada a otros defectos que perturban de igual manera nuestro equilibrio, porque todavía nos complacen mucho. ¿Cómo podemos armarnos de suficiente resolución y buena voluntad como para deshacernos de obsesiones y deseos tan abrumadores? Pero de nuevo nos vemos impulsados a seguir, debido a la conclusión inevitable que sacamos de la experiencia de alcohólicos anónimos, de que la única alternativa a intentar perseverar con determinación en el programa es la de caer al borde del camino. En esta etapa de nuestro progreso, nos vemos fuertemente presionados para hacerlo debido, obligados a elegir entre los sufrimientos de intentarlo y los seguros castigos de no hacerlo. Estos primeros pasos en el camino los damos a regañadientes, pero los damos. Es posible que todavía no tengamos la humildad en muy alta estima como una deseable virtud personal, pero no obstante, nos damos cuenta de que es una ayuda necesaria para sobrevivir. Pero al haber mirado algunos de estos defectos honradamente y sin pestañear, después de haberlos discutido con otra persona y al haber llegado a estar dispuestos a que nos sean eliminados, nuestras ideas referentes a la humildad empiezan a cobrar un sentido más amplio. En este punto, es muy probable que hayamos obtenido una liberación al menos parcial de nuestros defectos más devastadores. Disfrutamos de momentos en los que sentimos algo parecido a una auténtica tranquilidad de espíritu. Para aquellos de nosotros que hemos conocido únicamente la agitación, la depresión y la ansiedad, en otras palabras, para todos nosotros, esta recién encontrada tranquilidad es un don de inestimable valor. Algo verdaderamente nuevo se ha hecho parte e integrante de nuestras vidas. Si antes la humildad había significado para nosotros la abyecta humillación, ahora empieza a significar el ingrediente nutritivo que nos puede deparar la serenidad. Esta percepción perfeccionada de la humildad desencadena otro cambio revolucionario en nuestra perspectiva. Se nos empiezan a abrir los ojos a los inmensos valores que provienen directamente del doloroso desinflamiento del ego. Hasta este punto nos hemos dedicado mayormente a huir del dolor y de los problemas. Huíamos de ellos como quien huye de la peste. Jamás queríamos enfrentarnos a la realidad del sufrimiento. Nuestra solución siempre era la de valernos de la botella para escapar. La formación de carácter por medio del sufrimiento puede que le sirviera a los santos, pero para nosotros no tenía ningún aliciente. Entonces, en Alcohólicos Anónimos, miramos alrededor nuestro y escuchamos. Y por todas partes, veíamos los fracasos y los sufrimientos transformados para la humildad en bienes inapreciables. Oíamos contar historia tras historia de cómo la humildad había sacado fuerzas de la debilidad. En todo caso, el sufrimiento había sido el precio de entrada en una nueva vida. Pero este precio de entrada nos había comprado más de lo que esperábamos. Traía consigo cierto grado de humildad, la cual, pronto descubrimos, aliviaba el sufrimiento. Empezamos a temerle menos al sufrimiento y a desear la humildad más que nunca. Durante este proceso de aprender más acerca de la humildad, el resultado más profundo era el cambio de nuestra actitud para con Dios. Y esto era cierto, ya fuéramos creyentes o no. No. Empezamos a abandonar la idea de que el poder superior fuera una especie de sustituto mediocre a quien recurrir únicamente en emergencias. La idea de que seguiríamos llevando nuestras propias vidas con una ayudita de Dios de vez en cuando empezaba a desaparecer. Muchos de los que nos habíamos considerado religiosos, nos dimos repentina cuenta de lo limitada que era esta actitud. Al negarnos a colocar a Dios en primer lugar, nos habíamos privado de su ayuda. Pero ahora las palabras, por mí mismo nada soy, el Padre hace las obras, empezaban a cobrar un significado muy prometedor. Vimos que no siempre era necesario que fuéramos humillados y doblegados para alcanzar la humildad. El sufrimiento incesante no era la única forma de alcanzarla. Nos podía llegar igualmente por estar bien dispuestos a buscarla. Ocurrió un viraje decisivo en nuestras vidas cuando nos pusimos a conseguir la humildad como algo que realmente queríamos y no como algo que debíamos tener. Marcó el momento en que pudimos empezar a ver todas las implicaciones del séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Al prepararnos para dar el séptimo paso, puede que valga la pena volver a preguntarnos cuáles son nuestros objetivos más profundos. A cada uno de nosotros le gustaría vivir en paz consigo mismo y con sus semejantes. Nos gustaría que se nos diera la seguridad de que la gracia de Dios puede hacer por nosotros aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Hemos observado que los defectos de carácter que se originan en deseos indignos y miopes son los obstáculos que bloquean nuestro camino hacia estos objetivos. Ahora vemos con claridad que hemos impuesto exigencias poco razonables en nosotros mismos, en otras personas y en Dios. El principal activador de nuestros defectos ha sido el miedo egocéntrico, sobre todo el miedo de que perderíamos algo que ya poseíamos o que no conseguiríamos algo que exigíamos. Por vivir a base de exigencias insatisfechas, nos encontrábamos en un estado de constante perturbación y frustración. Por lo tanto, no nos sería posible alcanzar la paz hasta que no encontráramos la manera de reducir estas exigencias. La diferencia entre una exigencia y una sencilla petición está clara para cualquiera. En el séptimo paso, efectuamos el cambio de actitud que nos permite, guiados por la humildad, salir de nosotros mismos hacia los demás y hacia Dios. El séptimo paso pone todo su énfasis en la humildad. En realidad, nos dice que ahora debemos estar dispuestos a intentar conseguir, por medio de la humildad, la eliminación de nuestros defectos, al igual que hicimos cuando admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Si ese grado de humildad podía hacernos posible encontrar la gracia suficiente para desterrar tan mortal obsesión, entonces cabe esperar los mismos resultados respecto a cualquier problema que podamos tener. Octavo paso. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. El octavo y el noveno paso tienen que ver con las relaciones personales. Primero, echamos una mirada a nuestro pasado e intentamos descubrir en dónde hicimos algún mal. Segundo, hacemos un enérgico esfuerzo para reparar el daño que hemos causado. Y tercero, habiendo limpiado así los escombros del pasado, nos ponemos a considerar cómo trabar, con nuestro recién adquirido conocimiento de nosotros mismos, las mejores relaciones posibles con todos los seres humanos que conozcamos. Menuda tarea. Tal vez la podemos hacer con creciente destreza, sin jamás acabarla. Aprender a vivir con un máximo de paz, cooperación y compañerismo con todo hombre y mujer, sean quienes sean, es una aventura conmovedora y fascinante. Cada miembro de Alcohólicos Anónimos se ha dado cuenta de que no puede hacer casi ningún progreso en esta aventura hasta que no se vuelva atrás para repasar minuciosa y despiadadamente los desechos humanos que ha dejado en su trayectoria. Hasta cierto grado, ya lo ha hecho al hacer su inventario moral. Pero ahora ha llegado el momento de redoblar sus esfuerzos para ver a cuántas personas ha lastimado y de qué manera. El volver a abrir estas heridas emocionales, algunas viejas, otras tal vez olvidadas y otras más, todavía supurando dolorosamente, podrá parecernos al principio una intervención quirúrgica innecesaria e inútil. Pero si se comienza con buena voluntad, las grandes ventajas de hacerlo se manifestarán con tal rapidez que el dolor se irá atenuando conforme se vaya desvaneciendo un obstáculo tras otro. No obstante, estos obstáculos son sin duda realidades. El primero y uno de los más difíciles de superar tiene que ver con el perdón. En cuanto empezamos a pensar en una relación rota o retorcida con otra persona, nos ponemos emocionalmente a la defensiva. Para evitar mirar los daños que hemos causado a otra persona, nos enfocamos con resentimiento en el mal que nos ha hecho. Nos resulta aún más fácil hacerlo si, en realidad, esta persona no siempre se ha comportado bien. Triunfantes, nos aferramos a su mala conducta, convirtiéndola en el pretexto ideal para minimizar o ignorar nuestra propia mala conducta. En este preciso instante, tenemos que echar el freno. No tiene mucho sentido que seamos nosotros quienes tiremos la primera piedra. Recordemos que los alcohólicos no son los únicos aquejados de emociones enfermas. Además, por lo general, es un hecho innegable que nuestro comportamiento cuando bebíamos ha agravado los defectos de otras personas. Repetidamente, hemos agotado la paciencia de nuestros más íntimos amigos y hemos despertado lo peor en aquellos que nunca nos tenían en muy alta estima. En muchos casos, estamos en realidad tratando con compañeros de sufrimiento, gente cuyos dolores hemos aumentado. Si ahora nos encontramos a punto de pedir el perdón para nosotros mismos, ¿por qué no empezar perdonándolos a todos ellos? Al hacer la lista de las personas a quienes hemos ofendido, la mayoría de nosotros nos tropezamos con otro obstáculo sólido. Sufrimos un tremendo impacto cuando nos dimos cuenta de que nos estábamos preparando para admitir nuestra mala conducta cara a cara ante aquellos a quienes habíamos perjudicado. Ya nos habíamos sentido suficientemente avergonzados cuando en confianza habíamos admitido estas cosas ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. Pero la idea de ir a visitar o incluso escribir a la gente afectada nos abrumaba, sobre todo al recordar el mal concepto que tenían de nosotros la mayoría de estas personas. También había casos en los que habíamos perjudicado a otras personas que seguían viviendo tan felices sin tener la menor idea del daño que les habíamos causado. ¿Por qué protestamos no decir lo pasado pasado? ¿Por qué tenemos que ponernos a pensar en esa gente? Estas eran algunas de las formas en las que el temor conspiraba con el orgullo para impedir que hiciéramos una lista de todas las personas que habíamos perjudicado. Algunos de nosotros nos encontramos con otro obstáculo muy distinto. Nos aferrábamos a la idea de que los únicos perjudicados por nuestra forma de beber éramos nosotros. Nuestras familias no se vieron perjudicadas porque siempre pagamos las cuentas y casi nunca bebíamos en casa. Nuestros compañeros de trabajo no se vieron perjudicados porque solíamos presentarnos a trabajar. Nuestras reputaciones no se vieron perjudicadas porque estábamos seguros de que muy poca gente se había fijado en nuestros excesos con la bebida. Y los que sí se habían fijado nos tranquilizaban diciendo que una alegre juerga no era sino el pecadillo de un hombre recto. Por lo tanto, ¿qué daño real habíamos causado? Sin duda, poco más de lo que podríamos remediar fácilmente con algunas disculpas hechas de paso. Esta actitud, por supuesto, es el producto final de un esfuerzo deliberado para olvidar. Es una actitud que sólo se puede cambiar por medio de un análisis profundo y sincero de nuestros motivos y nuestras acciones. Aunque en algunos casos no nos es posible hacer ninguna enmienda y en otros casos es aconsejable aplazarlas, debemos, no obstante, hacer un repaso minucioso y realmente exhaustivo de nuestra vida pasada para ver cómo ha afectado a otras personas. En muchos casos, veremos que aunque el daño causado a otros no ha sido muy serio, el daño emocional que nos hemos hecho a nosotros mismos ha sido enorme. Los conflictos emocionales muy profundos y a veces totalmente olvidados persisten de forma desapercibida en el subconsciente. Estos conflictos, al originarse, puede que hayan retorcido nuestras emociones tan violentamente que desde entonces han dejado manchadas nuestras personalidades y han trastornado nuestras vidas. Aunque el propósito de hacer enmiendas a otros es de suma importancia, es igualmente necesario que saquemos del repaso de nuestras relaciones personales la más detallada información posible acerca de nosotros mismos y de nuestras dificultades fundamentales. Ya que las relaciones defectuosas con otros seres humanos casi siempre han sido la causa inmediata de nuestros sufrimientos, incluyendo nuestro alcoholismo, no hay otro campo de investigación que pueda ofrecernos recompensas más gratificadoras y valiosas que éste. Una reflexión seria y serena sobre nuestras relaciones personales puede ampliar nuestra capacidad de comprendernos. Podemos ver mucho más allá de nuestros fallos superficiales para descubrir aquellos defectos que eran fundamentales, defectos que a veces han sentado la pauta de nuestras vidas. Hemos visto que la minuciosidad tiene sus recompensas, grandes recompensas. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es qué queremos decir cuando hablamos de haber causado daño a otras personas. ¿Qué tipos de daños puede causar una persona a otra? Para definir la palabra daño de una manera práctica, podemos decir que es el resultado de un choque de los instintos que le causa a alguien un perjuicio físico, mental, emocional o espiritual. Si asiduamente tenemos mal genio, despertamos la ira en otros. Si mentimos o engañamos, no sólo privamos a otros de sus bienes materiales, sino también de su seguridad emocional y de su tranquilidad de espíritu. En realidad, les estamos invitando a que se conviertan en seres desdeñosos y vengativos. Si nos comportamos de forma egoísta en nuestra conducta sexual, es posible que provoquemos los celos, la angustia y un fuerte deseo de devolver con la misma moneda. Estas afrentas tan descaradas no constituyen ni mucho menos una lista completa de los daños que podemos causar. Consideremos algunas de las más sutiles que a veces pueden ser tan dañinas. Supongamos que somos tacaños, irresponsables, insensibles o fríos con nuestras familias. Supongamos que somos irritables, criticones, impacientes y sin ningún sentido de humor. Supongamos que colmamos de atenciones a un miembro de la familia y descuidamos a los demás. ¿Qué sucede cuando intentamos dominar a toda la familia, ya sea con mano de hierro o inundándoles con un sinfín de indicaciones minuciosas acerca de cómo deben vivir sus vidas de hora en hora? ¿Qué sucede cuando nos sumimos en la depresión, resumando autocompasión por cada poro e imponemos nuestras aflicciones en todos los que nos rodean? Tal lista de daños causados a otra gente, daños que hacen que la convivencia con nosotros como alcohólicos activos sea difícil y a menudo inaguantable, puede alargarse casi indefinidamente. Cuando llevamos estos rasgos de personalidad al taller, a la oficina o a cualquier otra actividad social, pueden causar daños casi tan grandes como los que hemos causado en casa. Una vez que hemos examinado cuidadosamente toda esta esfera de las relaciones humanas y hemos determinado exactamente cuáles eran los rasgos de nuestra personalidad que perjudicaban o molestaban a otra gente, podemos empezar a registrar nuestra memoria en busca de las personas a quienes hemos ofendido. No nos debe resultar muy difícil identificar a los más allegados y más profundamente perjudicados. Entonces, a medida que repasamos nuestras vidas año tras año hasta donde nuestra memoria nos permita llegar, inevitablemente saldrá una lista larga de personas que de alguna u otra manera hayan sido afectadas. Debemos, por supuesto, considerar y sopesar cada caso cuidadosamente. Nuestro objetivo debe limitarse a admitir las cosas que nosotros hemos hecho y al mismo tiempo perdonar los agravios reales o imaginarios que se nos han hecho. Debemos evitar las críticas extremadas, tanto de nosotros como de los demás. No debemos exagerar nuestros defectos ni los suyos. Un enfoque sereno e imparcial será nuestra meta constante. Si al ir a apuntar un nombre en la lista, nuestro lápiz empieza a titubear, podemos cobrar fuerzas y ánimos recordando lo que ha significado para otros la experiencia de Alcohólicos Anónimos en este paso. Es el principio del fin de nuestro aislamiento de Dios y de nuestros semejantes. Noveno paso. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Buen juicio, capacidad para escoger el momento oportuno, valor y prudencia, estas son las cualidades que necesitaremos al dar el noveno paso. Después de hacer una lista de las personas a quienes hemos perjudicado, haber reflexionado cuidadosamente sobre cada caso y haber intentado adoptar la actitud adecuada para proceder, veremos que las personas a las que hemos de hacer reparaciones directas se clasifican en diversas categorías. A algunas nos debemos dirigir tan pronto como nos sintamos razonablemente seguros de poder mantener nuestra sobriedad. A otras no podremos hacer sino enmiendas parciales, ya que una plena revelación les podría hacer a ellos o a otras personas más mal que bien. En otros casos, será aconsejable dejar pasar un tiempo antes de hacer reparaciones, y en otros más, por la misma naturaleza de la situación, nunca nos será posible ponernos en contacto directo con las personas. La mayoría de nosotros empezamos a hacer ciertas enmiendas directas desde el día que nos unimos a Alcohólicos Anónimos. En el momento en que decimos a nuestras familias que de verdad vamos a intentar practicar el programa, se inicia el proceso. En esta esfera, rara vez hay dudas en cuanto a escoger el momento oportuno o andar con cautela. Queremos entrar por la puerta anunciando a gritos las buenas nuevas. Al regresar de nuestra primera reunión, o tal vez después de leer el libro Alcohólicos Anónimos, normalmente tenemos ganas de sentarnos con algún miembro de la familia dispuestos a admitir los daños que hemos causado por nuestra forma de beber. Casi siempre queremos hacer más. Queremos admitir otros defectos que han hecho difícil convivir con nosotros. Esta será una situación nueva, muy diferente de aquellas mañanas de resaca cuando de un momento a otro pasábamos de despreciarnos a nosotros mismos a culpar a la familia, y a todo el mundo, por nuestros problemas. En este primer intento, sólo es necesario que admitamos nuestros defectos de una forma general. En esta etapa, puede ser poco sensato sacar a relucir ciertos episodios angustiosos. El buen juicio nos sugerirá que andemos a paso mesurado. Aunque estemos completamente dispuestos a confesar lo peor, tenemos que recordar que no podemos comprar nuestra tranquilidad de espíritu a expensas ajenas. Se puede aplicar un enfoque muy parecido en la oficina o en la fábrica. Enseguida, pensaremos en algunas personas que están bien enteradas de nuestra forma de beber y que se han visto más afectadas. Pero incluso en estos casos, puede que nos convenga ser más discretos de lo que fuimos con nuestra familia. Tal vez debamos esperar algunas semanas o más antes de decir nada. Primero, debemos sentirnos bastante seguros de habernos enganchado bien al programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, estamos en condiciones de dirigirnos a esta gente, decirle lo que Alcohólicos Anónimos es y lo que estamos intentando hacer. En este contexto, podemos admitir sin reservas los daños que hemos hecho y pedir disculpas. Podemos pagar o prometer pagar cualesquier deudas económicas o de otra índole que tengamos. La bondadosa reacción que tiene la mayoría de la gente ante esta sinceridad humilde muchas veces nos asombrará. Incluso aquellos que nos han criticado más severamente y con razón, frecuentemente se muestran bastante razonables la primera vez que les abordamos. Es posible que este ambiente de aprobación y alabanza tenga un efecto tan estimulante que nos haga perder el equilibrio produciendo en nosotros un apetito insaciable de más palmadas y elogios. O podemos ir al otro extremo, cuando en raras ocasiones nos dar una recepción fría o escéptica. Puede que nos sintamos tentados a discutir o insistir obstinadamente, o tal vez caemos en el desánimo y el pesimismo. Pero si nos hemos preparado bien de antemano, estas reacciones no nos desviarán de nuestro firme y equilibrado propósito. Después de esta prueba preliminar de hacer enmiendas, puede que nos sintamos tan aliviados que creamos haber terminado nuestra tarea. Querremos dormirnos en nuestros laureles. Puede que nos sintamos fuertemente tentados a evitar los encuentros más humillantes y aterradores que todavía nos quedan. A menudo fabricaremos excusas persuasivas con el fin de esquivar estas cuestiones. O puede que lo dejemos para mañana, diciéndonos que todavía no ha llegado la hora propicia, aunque en realidad ya hemos pasado por alto muchas buenas oportunidades de remediar una grave injuria. No hablemos de prudencia mientras sigamos valiéndonos de evasivas. En cuanto nos sintamos seguros de nuestra nueva forma de vida y con nuestro comportamiento y ejemplo, hayamos empezado a convencer a los que nos rodean de que de verdad estamos mejorando, normalmente podemos hablar sin temor y con completa franqueza con aquellos que han sido gravemente afectados, incluso con aquellos que apenas se dan cuenta de lo que les hemos hecho. Las únicas excepciones serán los casos en que nuestra revelación pueda causar auténtico daño. Podemos iniciar estas conversaciones de una manera natural y casual, pero si no se presenta la oportunidad en algún momento, querremos armarnos de valor, dirigirnos a la persona en cuestión y poner nuestras cartas boca arriba. No tenemos que sumirnos en remordimientos excesivos ante aquellos a quienes hemos perjudicado, pero a estas alturas las enmiendas deben ser francas y generosas. Solo puede haber una única consideración que frene nuestro deseo de hacer una revelación total del daño que hemos hecho. Esta se presentará en las raras ocasiones en las que el hacerlo supondría causar un grave daño a la persona a quien queremos hacer enmiendas, o da igual importancia a otras personas. Por ejemplo, no podemos contar con todo detalle nuestras aventuras amorosas a nuestros confiados cónyuges, e incluso en los casos en que es necesario hablar de tales asuntos, intentemos evitar que terceras personas, sean quienes sean, salgan perjudicadas. No aligeramos nuestra carga cuando inconsideradamente hacemos más pesada la cruz de otros. Pueden surgir muchas preguntas peleagudas en otros aspectos de la vida en los que entra en juego este mismo principio. Por ejemplo, supongamos que nos hemos bebido una buena parte del dinero de nuestra compañía, ya sea que lo hubiéramos tomado prestado, o hubiéramos inflado excesivamente los gastos de representación. Supongamos que, si no decimos nada, nadie se va a dar cuenta. ¿Confesamos inmediatamente nuestras irregularidades a nuestra compañía ante la certeza de un despido instantáneo y la perspectiva de no poder conseguir otro trabajo? ¿Vamos a ser tan rígidos respecto a las enmiendas que no nos importe lo que le pueda pasar a nuestra familia y a nuestro hogar? ¿O debemos consultar primero con aquellos que se van a ver gravemente afectados? ¿Exponemos la situación a nuestro padrino o consejero espiritual pidiendo ardientemente la ayuda y orientación de Dios y resolviéndonos a hacer lo debido cuando sepamos con certeza cómo proceder, cueste lo que cueste? Naturalmente, no hay una contestación adecuada para resolver todos estos dilemas. Pero todos ellos requieren que estemos enteramente dispuestos a hacer enmiendas tan pronto y hasta donde no sea posible, según sean las circunstancias. Sobre todo, debemos intentar estar completamente seguros de que no lo estamos retrasando porque tenemos miedo, porque el verdadero espíritu del noveno paso es la disposición a aceptar todas las consecuencias de nuestras acciones pasadas y, al mismo tiempo, asumir responsabilidad por el bienestar de los demás. Décimo paso. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Según vamos trabajando en los primeros nueve pasos, nos estamos preparando para la aventura de una nueva vida. Pero al acercarnos al décimo paso, empezamos a hacer un uso práctico de nuestra manera de vivir tealcohólicos anónimos, día tras día, en cualquier circunstancia. Entonces, nos vemos enfrentados con la prueba decisiva. ¿Podemos mantenernos sobrios, mantener nuestro equilibrio emocional y vivir una vida útil y fructífera, sean cuáles sean nuestras circunstancias? Para nosotros, lo necesario es hacer un examen constante de nuestros puntos fuertes y débiles y tener un sincero deseo de aprender y crecer por este medio. Los alcohólicos hemos aprendido esta lección por la dura experiencia. Claro está que en todas las épocas y en todas partes del mundo, personas más experimentadas que nosotros se han sometido a una autocrítica rigurosa. Los sabios siempre han reconocido que nadie puede esperar hacer mucho en la vida hasta que el autoexamen no se convierta en costumbre, hasta que no reconozca y acepte lo que allí encuentra y hasta que no se ponga paciente y persistentemente a corregir sus defectos. Un borracho que tiene una resaca fatal por haber bebido en exceso el día anterior, hoy no puede vivir bien. Pero hay otro tipo de resaca que todos sufrimos ya sea que bebamos o no. Es la resaca emocional, la consecuencia directa de los excesos emocionales negativos de ayer y a veces de hoy. Ira, miedo, celos y similares. Si hemos de vivir serenamente hoy y mañana, sin duda tenemos que eliminar estas resacas. Esto no significa que tengamos que hacer un morboso recorrido por nuestro pasado. Nos requiere que admitamos y corrijamos nuestros errores ahora. Nuestro inventario nos hace posible reconciliarnos con nuestro pasado. Al hacer esto, realmente podemos dejarlo atrás. Cuando hemos hecho un minucioso inventario y estamos en paz con nosotros mismos, nos viene la convicción de que podremos afrontar las dificultades futuras conforme se nos vayan presentando. Aunque todos los inventarios se parecen en principio, el factor tiempo es lo que distingue el uno del otro. Existe el inventario instantáneo, que se puede hacer a cualquier hora del día cuando vemos que nos estamos liando. Hay otro que hacemos al final del día, cuando repasamos los sucesos de las últimas horas. En este, hacemos una especie de balance, apuntando en la columna positiva las cosas que hemos hecho bien y en la negativa, los errores que hemos cometido. Hay también ocasiones en las que solos o en compañía de nuestro padrino o consejero espiritual, hacemos un detallado repaso de nuestros progresos desde la última vez. Muchos alcohólicos anónimos acostumbran a hacer una limpieza general una o dos veces al año. A muchos de nosotros nos gusta retirarnos del mundanal ruido para tranquilizarnos y dedicar uno o dos días a meditar y revisar nuestras vidas. ¿No parecen estas costumbres tan aburridas como pesadas? ¿Tenemos los alcohólicos anónimos que dedicar la mayor parte del día a repasar lóbregamente nuestros pecados y descuidos? No lo creo. Se ha dado un énfasis tan marcado al inventario solamente porque muchos de nosotros nunca nos hemos acostumbrado a examinarnos rigurosa e imparcialmente. Una vez adquirido este sano hábito, nos resultará tan interesante y provechoso que el tiempo que dediquemos a hacerlo no nos podrá parecer perdido. Porque estos minutos, o a veces horas que pasamos haciendo nuestro autoexamen, tienen que hacer que las demás horas del día sean más gratas y felices. Y con el tiempo, nuestros inventarios dejan de ser algo inusitado o extraño, y acaban convirtiéndose en una parte integrante de nuestra vida cotidiana. Antes de entrar en detalles en cuanto al inventario instantáneo, consideremos las circunstancias en las que un inventario de esta índole puede sernos de utilidad. Considerado desde un punto de vista espiritual, es axiomático que cada vez que nos sentimos trastornados, sea cual sea la causa, hay algo que anda mal en nosotros. Si alguien nos ofende o nos enfadamos, también nosotros andamos mal. Pero, ¿no hay ninguna excepción a esta regla? ¿Y la ira justificada? ¿Y si alguien nos engaña, no tenemos derecho a enfadarnos? ¿Acaso no podemos sentirnos justificadamente airados con la gente hipócrita? Para nosotros, los alcohólicos anónimos, estas son excepciones peligrosas. Hemos llegado a darnos cuenta de que la ira justificada debe dejarse a gente mejor capacitada que nosotros para manejarla. Poca gente ha sufrido más a causa de los resentimientos que nosotros, los alcohólicos. Y poco ha importado que fueran o no resentimientos justificados. Un arranque de mal genio nos podía estropear un día entero, y algún rencor cuidadosamente mimado podía convertirnos en seres inútiles. Y tampoco nos hemos mostrado muy diestros en distinguir entre la ira justificada y la no justificada. Según lo veíamos nosotros, nuestra rabia siempre era justificada. La ira, ese lujo ocasional de la gente más equilibrada, podía lanzarnos a borracheras emocionales de duración indefinida. Estas borracheras secas a menudo nos llevaban directamente a la botella. Y otros trastornos emocionales, los celos, la envidia, la lástima de nosotros mismos y el orgullo herido, solían tener los mismos efectos. Un inventario instantáneo, si lo hacemos en medio de una perturbación parecida, puede contribuir mucho a apaciguar nuestras emociones borrascosas. Nuestros inventarios instantáneos se aplican principalmente a las circunstancias que surgen imprevistas en el vivir diario. Es aconsejable, cuando sea posible, posponer la consideración de nuestras dificultades crónicas y más arraigadas, para un tiempo que tenemos específicamente reservado para este fin. El inventario rápido nos sirve para enfrentarnos a los altibajos cotidianos, en particular, esas ocasiones en las que otras personas o acontecimientos inesperados nos hacen perder el equilibrio y nos tientan a cometer errores. En todas estas situaciones, tenemos que ejercer un dominio de nosotros mismos, hacer un análisis honrado de todo lo que entra en juego, y cuando la culpa es nuestra, estar dispuestos a admitirlo, y cuando no lo es, igualmente dispuestos a perdonar. No tenemos por qué sentirnos descorazonados si recaemos en los errores de nuestras viejas costumbres. No es fácil practicar esta disciplina. No vamos a aspirar a la perfección, sino al progreso. Nuestro primer objetivo será adquirir dominio de nosotros mismos. Esto tiene la más alta prioridad. Cuando hablamos o actuamos de forma apresurada o precipitada, vemos desvanecerse en ese mismo momento nuestra capacidad de ser justos o tolerantes. El simple hecho de soltarle a alguien una andanada o lanzarle una crítica irreflexiva y obstinada puede desbaratar nuestras relaciones con otra persona durante todo ese día, o tal vez durante todo el año. No hay nada que nos recompense más que la moderación en lo que decimos y escribimos. Tenemos que evitar las condenas irascibles y las discusiones arrebatadas e imperiosas. Tampoco nos conviene andar malhumoradamente resentidos o silenciosamente desdeñosos. Estas son trampas emocionales, y los cebos son el orgullo y la venganza. Tenemos que evitar esas trampas. Al sentirnos tentados a tragar el anzuelo debemos acostumbrarnos a hacer una pausa para recapacitar. Porque no podemos pensar ni actuar con buenos resultados hasta que el hábito de ejercer un dominio de nosotros mismos no haya llegado a ser automático. Las situaciones desagradables o imprevistas no son las únicas que exigen el dominio de uno mismo. Tendremos que proceder con la misma cautela cuando empecemos a lograr un cierto grado de importancia o éxito material. Porque a nadie le han encantado más que a nosotros los triunfos personales. Nos hemos bebido el éxito como si fuera un vino que siempre nos alegraría. Si disfrutábamos de una racha de buena suerte, nos entregábamos a la fantasía soñando con victorias aún más grandes sobre la gente y las circunstancias. Así cegados por una soberbia confianza en nosotros mismos, éramos propensos a darnos las de personajes. Por supuesto que la gente herida o aburrida nos volvía a la espalda. Ahora que somos miembros de Alcohólicos Anónimos y estamos sobrios y vamos recobrando la estima de nuestros amigos y colegas, nos damos cuenta de que todavía nos es necesario ejercer una vigilancia especial. Para asegurarnos contra un ataque de soberbia, podemos frenarnos recordando que estamos sobrios hoy sólo por la gracia de Dios y que cualquier éxito que tengamos se debe más a Él que a nosotros mismos. Finalmente, empezamos a darnos cuenta de que todos los seres humanos, al igual que nosotros, están hasta algún grado enfermos emocionalmente, así como frecuentemente equivocados, y al reconocer esto, nos aproximamos a la auténtica tolerancia y vemos el verdadero significado del amor genuino para con nuestros semejantes. Conforme progresamos en nuestro camino, nos parecerá cada vez más evidente lo poco sensato que es enfadarnos o sentirnos lastimados por personas que, como nosotros, están sufriendo los dolores de crecimiento. Tardaremos algún tiempo, y quizás mucho tiempo, en notar un cambio tan radical en nuestra perspectiva. Poca gente puede afirmar con toda sinceridad que ama a todo el mundo. La mayoría de nosotros tenemos que confesar que sólo hemos amado a unas cuantas personas, que la mayor parte de la gente nos era indiferente siempre y cuando no nos molestaran a nosotros, y en cuanto al resto, pues, ¿les hemos tenido aversión o les hemos odiado? Aunque estas actitudes son bastante comunes, los alcohólicos anónimos tenemos que encontrar otra mucho mejor para poder mantener nuestro equilibrio. Si odiamos profundamente, acabamos desequilibrados. La idea de que podamos amar posesivamente a unas cuantas personas, ignorar a la mayoría y seguir temiendo u odiando a cualquier persona, tiene que abandonarse, aunque sea gradualmente. Podemos intentar dejar de imponer exigencias poco razonables en nuestros seres queridos. Podemos mostrar bondad donde nunca la habíamos mostrado. Con aquellos que no nos gustan, podemos empezar a comportarnos con justicia y cortesía, tal vez haciendo un esfuerzo especial para comprenderles y ayudarles. Cada vez que fallemos a cualquiera de estas personas, podemos admitirlo inmediatamente, siempre ante nosotros mismos y también ante la persona en cuestión, si el hacerlo tendría algún efecto provechoso. En la cortesía, la bondad, la justicia y el amor, se encuentra la clave para establecer una relación armoniosa con casi cualquier persona. Si tenemos alguna duda, podemos hacer una pausa y decirnos, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con frecuencia, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy actuando con los demás como yo quisiera que ellos actuaran conmigo en este día de hoy? Cuando llega la noche, tal vez justo antes de acostarnos, muchos de nosotros hacemos un pequeño balance del día. Este es un momento oportuno para recordar que el inventario no nos sirve únicamente para apuntar nuestros errores. Rara vez pasa un día en que no hayamos hecho nada bien. En realidad, las horas del día normalmente están repletas de cosas constructivas. Al repasarlas, veremos reveladas nuestras buenas intenciones, buenas razones y buenas obras. Incluso cuando nos hemos esforzado y hemos fracasado, debemos anotarlo como un punto muy importante a nuestro favor. Bajo estas condiciones, el dolor de un fracaso se convierte en un valor positivo. De ese dolor, recibimos el estímulo para seguir adelante. Alguien que sabía de lo que hablaba, comentó una vez que el dolor era la piedra de toque de todo progreso espiritual. Los alcohólicos anónimos estamos completamente de acuerdo con él, porque sabemos que tuvimos que pasar por los dolores que nos traían la bebida antes de lograr la sobriedad, y tuvimos que sufrir los trastornos emocionales antes de conocer la serenidad. Al repasar la columna negativa de nuestro balance a diario, debemos examinar con gran cuidado nuestros motivos en cada acción o pensamiento que nos parece estar equivocado. En la mayoría de los casos, no nos resulta difícil ver y entender nuestros motivos. Cuando nos sentíamos soberbios, airados, celosos, nerviosos o temerosos, simplemente actuábamos conforme con nuestras emociones. En estos casos, sólo hace falta reconocer que actuamos o pensamos de manera equivocada, imaginar cuál hubiera sido la manera correcta y comprometernos con la ayuda de Dios a aplicar estas lecciones de hoy al día de mañana, y por supuesto, hacer las enmiendas correspondientes que aún no hayamos hecho. Pero en otros casos, únicamente el examen más cuidadoso nos revelará nuestros verdaderos motivos. Habrá casos en que nuestra vieja enemiga, la autojustificación, haya intervenido para defender algo que en realidad estaba equivocado. Aquí nos sentimos tentados a convencernos que teníamos buenos motivos y razones, cuando de hecho no ha sido así. Hemos criticado constructivamente a alguien porque lo merecía y necesitaba, pero nuestro verdadero motivo era el de vencerle en una vana disputa. O si la persona en cuestión no estaba presente, creíamos que estábamos ayudando a los demás a comprenderle, cuando en realidad nuestro motivo era el de rebajarle para así sentirnos superiores a él. A veces herimos a nuestros seres queridos porque les hace falta que alguien les dé una lección, cuando de hecho queremos castigarles. A veces sintiéndonos deprimidos nos quejamos de lo mal que lo estamos pasando cuando en realidad queremos que la gente fije en nosotros su atención y que exprese su compasión para con nosotros. Esta extraña peculiaridad de la mente y de las emociones, este perverso deseo de ocultar un motivo malo por debajo de otro bueno, se ve en todos los asuntos humanos de toda índole. Esta clase de hipocresía sutil y solapada puede ser el motivo oculto de la acción o pensamiento más insignificante. Aprender día tras día a identificar, reconocer y corregir estos defectos constituye la esencia de la formación del carácter y del buen vivir. Un arrepentimiento sincero por los daños que hemos causado, una gratitud genuina por las bendiciones que hemos recibido y una buena disposición para intentar hacer las cosas mejor en el futuro, serán los bienes duraderos que buscaremos. Después de haber repasado el día así, sin omitir lo que hemos hecho bien y al haber examinado nuestros corazones sin temor o complacencia, podemos sinceramente dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido y dormir con la conciencia tranquila. Un décimo paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Los alcohólicos anónimos somos gente activa que disfrutamos de las satisfacciones de enfrentarnos a las realidades de la vida normalmente por primera vez y que vigorosamente tratamos de ayudar al próximo alcohólico que llega. Así que no es de extrañar que a veces tengamos una tendencia a menospreciar la oración y la meditación, considerándolas como cosas que no son realmente necesarias. Creemos sin duda que son cosas que nos pueden ayudar a responder a algún problema urgente, pero al principio muchos de nosotros somos propensos a considerar la oración como una especie de misteriosa maniobra de los clérigos, de la cual podemos esperar sacar algún beneficio de segunda mano, o quizás ni siquiera creemos en estas cosas. A algunos de nuestros recién llegados, así como a los agnósticos de antaño que tenazmente siguen considerando al grupo de alcohólicos anónimos como su poder superior, la poderosa eficacia de la oración les puede parecer poco convincente o totalmente inaceptable, a pesar de toda la lógica y la cantidad de experiencia que la atestigua. Aquellos de nosotros que una vez compartíamos estos sentimientos, podemos entender y comprenderlos. Recordamos muy bien ese algo que, desde las profundidades de nuestro ser, seguía rebelándose contra la idea de someternos a cualquier dios. Además, muchos de nosotros nos valíamos de una lógica muy contundente que probaba que no existía ningún dios. ¿Cómo se explicaban todos los accidentes, enfermedades, crueldades e injusticias del mundo? ¿Cómo se explicaban todas aquellas vidas infelices que eran consecuencia directa de un nacimiento desgraciado o de las vicisitudes incontroladas de las circunstancias? Estábamos convencidos de que en un mundo tan caprichoso, la justicia no podía existir, y por lo tanto, tampoco podía existir Dios. A veces, recurríamos a otras tácticas. Vale, nos decíamos, es probable que la gallina existiera antes que el huevo. Sin duda, el universo tuvo alguna especie de primera causa. El dios del átomo, quizá oscilando entre el frío y el calor. Pero no había evidencia alguna de la existencia de ningún dios que conociera a los seres humanos o que se interesara en la humanidad. Sí, nos gustaba Alcohólicos Anónimos, y no vacilábamos en decir que Alcohólicos Anónimos había obrado milagros. Pero nos resistíamos a probar la meditación y la oración tan obstinadamente como el científico que se niega a hacer un experimento por temor a que sus resultados refutaran su teoría predilecta. Claro está que acabamos haciendo el experimento, y cuando obtuvimos resultados inesperados, cambiamos de opinión. De hecho, cambiamos de convicción. Así nos vimos firmemente convencidos de la eficacia de la meditación y la oración, y hemos descubierto que lo mismo puede ocurrirle a cualquiera que lo pruebe. Con mucha razón se ha dicho, casi los únicos que se burlan de la oración son aquellos que nunca han rezado con suficiente asiduidad. A aquellos de nosotros que nos hemos acostumbrado a valernos asiduamente de la oración, el tratar de desenvolvernos sin rezar nos parecería tan poco sensato como privarnos del aire, de la comida o de la luz del sol. Y por la misma razón, cuando nos privamos del aire, de la comida o de la luz del sol, el cuerpo sufre. Y de la misma manera, cuando nos negamos a rezar y a meditar, privamos a nuestras mentes, a nuestras emociones y a nuestras intuiciones de un apoyo vital y necesario. Así como el cuerpo puede fallar en sus funciones por falta de alimento, también puede fallar el alma. Todos tenemos necesidad de la luz de la realidad de Dios, del alimento de su fortaleza y del ambiente de su gracia. Las realidades de la vida de alcohólicos anónimos confirman esta verdad eterna de una manera asombrosa. Existe un encadenamiento directo entre el examen de conciencia, la meditación y la oración. Cada una de estas prácticas por sí sola puede producir un gran alivio y grandes beneficios. Pero cuando se entrelazan y se interrelacionan de una manera lógica, el resultado es una base firme para toda la vida. Puede que de vez en cuando se nos conceda vislumbrar aquella realidad perfecta que es el reino de Dios, y tendremos el consuelo y el aval de que nuestro destino individual en ese reino quedará asegurado mientras intentemos, por vacilantes que sean nuestros pasos, conocer y hacer la voluntad de nuestro Creador. Como ya hemos visto, nos valemos del autoexamen para iluminar el lado oscuro de nuestra naturaleza con una nueva visión, acción y gracia. Es un paso que dimos hacia el cultivo de esta clase de humildad que nos hace posible recibir la ayuda de Dios. Pero no es más que un solo paso. Vamos a querer ir más lejos. Queremos que crezca y florezca lo bueno que hay en todos nosotros, incluso en los peores de nosotros. Sin duda, necesitaremos aire fresco y comida en abundancia. Pero sobre todo, querremos la luz del sol. Hay poco que pueda crecer en la oscuridad. La meditación es nuestro paso hacia el sol. ¿Cómo entonces hemos de meditar? A lo largo de los siglos, la experiencia concreta de la meditación y la oración ha sido, por supuesto, inmensa. Las bibliotecas y los templos del mundo constituyen una rica fuente de tesoros por descubrir para todo aquel que busque. Es de esperar que todo alcohólico anónimo que haya tenido una formación religiosa que valora la meditación, vuelva a practicarla con mayor devoción que nunca. Pero, ¿qué vamos a hacer el resto de nosotros, menos afortunados, que ni siquiera sabemos cómo empezar? Bueno, podríamos empezar de la siguiente manera. Busquemos primero una buena oración. No tendremos que buscar muy lejos. Los grandes hombres y mujeres de todas las religiones nos han legado a una maravillosa colección. Vamos a considerar aquí una que se cuenta entre las clásicas. Su autor era un hombre que desde hace ya varios siglos ha sido considerado como un santo. No vamos a dejar que este hecho nos cause ningún prejuicio ni ningún temor, porque aunque no era alcohólico, también tuvo que pasar al igual que nosotros por unos grandes sufrimientos emocionales. Y al salir de estas dolorosas experiencias expresó con la siguiente oración lo que entonces podía ver, sentir y desear. Dios, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siempre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombras, luz, donde haya tristeza, alegría. Dios, concédeme que busque no ser consolado, sino consolar, no ser comprendido, sino comprender, no ser amado, sino amar. Porque olvidándome de mí mismo, me encuentro, perdonando, se me perdona. Muriendo en ti, nazco a la vida eterna. Amén. Ya que somos principiantes en la meditación, puede ser conveniente que volvamos a leer esta oración varias veces muy lentamente, saboreando cada palabra e intentando absorber el significado profundo de cada frase e idea. Nos vendrá aún mejor si podemos entregarnos sin resistencia alguna a lo expresado por nuestro amigo. Porque en la meditación no hay lugar para el debate. Descansamos tranquilamente con los pensamientos de alguien que sabe, a fin de poder experimentar y aprender. Como si estuviéramos tumbados en una playa soleada, serenémonos y respiremos profundamente el ambiente espiritual que por la gracia de esta oración nos rodea. Dispongámonos a sentir y a ser fortalecidos y elevados por la gran belleza, amor y poder espiritual expresado por estas magníficas palabras. Dirijamos ahora nuestra mirada al mar y contemplemos su misterio, y levantemos los ojos al lejano horizonte más allá del cual buscaremos todas aquellas maravillas que aún no hemos visto. Venga, hombre, dice alguien, vaya tonterías, no es nada práctico. Al vernos acosados por tales pensamientos, nos valdría recordar, con cierto pesar, el enorme valor que solíamos dar a nuestra imaginación cuando intentaba fabricarnos una realidad basada en la botella. Sí, nos deleitábamos con esa forma de pensar, ¿verdad? Y aunque ahora nos encontráramos sobrios, ¿no es cierto que a menudo intentamos hacer algo parecido? Tal vez, nuestro problema no era que utilizáramos nuestra imaginación. Tal vez, el problema real era nuestra casi total incapacidad para encaminar nuestra imaginación hacia unos objetivos apropiados. La imaginación constructiva no tiene nada de malo. Todo logro seguro y deseable se basa en ella. A fin de cuentas, nadie puede construir una casa hasta que no haya concebido un plan para hacerla. Bueno, la meditación también es así. Nos ayuda a concebir nuestro objetivo espiritual antes de que empecemos a avanzar para conseguirlo. Así que regresemos a aquella soleada playa, o si prefieres, a las llanuras o las montañas. Cuando por tales simples medios hayamos alcanzado un estado de ánimo que nos permite enfocarnos quietamente en la imaginación constructiva, podemos proceder de la siguiente manera. Volvemos a leer nuestra oración y nuevamente intentamos apreciar la esencia de su significado. Nos pondremos a pensar en el hombre que originalmente la rezó. Ante todo, quería convertirse en un instrumento. Luego, pidió la gracia para llevar el amor, el perdón, la armonía, la verdad, la fe, la esperanza, la luz y la alegría a todos cuantos pudiera. A continuación, expresó una aspiración y una esperanza para él mismo. Esperaba que Dios le permitiera también a él encontrar algunos de estos tesoros. Esto lo intentaría hacer olvidándose de sí mismo. ¿Qué quería decir esto de olvidarse a sí mismo? ¿Y cómo se propuso realizarlo? Le parecía mejor consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, perdonar que ser perdonado. Esto podría ser un fragmento de lo que se llama la meditación. Tal vez nuestro primer intento de alcanzar cierto estado de ánimo, nuestro primer corto vuelo de reconocimiento, por así decirlo, en el reino del espíritu. Después de hacerlo, nos convendría estudiar detenidamente nuestra situación actual e imaginar lo que podría sucedernos en nuestra vida si pudiéramos acercarnos aún más al ideal que hemos intentado vislumbrar. La meditación es algo que siempre puede perfeccionarse. No tiene límites, ni de alturas, ni de amplitud. Aunque aprovechamos las enseñanzas y los ejemplos que podamos encontrar, la meditación es, en su esencia, una aventura individual, y cada uno de nosotros la practica a su manera. No obstante, siempre tiene un solo objetivo, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, con su gracia, su sabiduría y su amor. Y tengamos siempre presente que la meditación es en realidad de un gran valor práctico. Uno de sus primeros frutos es el equilibrio emocional. Valiéndonos de la meditación, podemos ampliar y profundizar el conducto entre nosotros y Dios como cada cual lo conciba. Consideremos ahora la oración. Orar es levantar el corazón y la mente hacia Dios, y en ese sentido, la oración incluye la meditación. ¿Cómo hemos de hacerlo? ¿Y qué relación tiene con la meditación? Según se entiende comúnmente, la oración es una petición a Dios. Al haber abierto nuestro conducto como mejor podamos, intentamos pedir aquellas cosas justas de las que nosotros y los demás tenemos la más urgente necesidad. Y creemos que la gama completa de nuestras necesidades queda bien definida en aquella parte del undécimo paso que dice que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Una petición así es apropiada a cualquier hora del día. Por la mañana, pensamos en las horas que vendrán. Tal vez pensemos en el trabajo que nos espera y las ocasiones que tendremos de ser serviciales o de utilidad, o en algún problema particular que se nos pueda presentar. Es posible que hoy nos veamos nuevamente enfrentados con un grave problema de ayer que no pudimos solucionar. La tentación inmediata será la de pedir soluciones específicas a problemas específicos, así como la capacidad para ayudar a otra gente de acuerdo con nuestro concepto de cómo se debe hacer. En este caso, estamos pidiendo a Dios que obre a nuestra manera. Por lo tanto, debemos considerar cada petición cuidadosamente para poder apreciarla según sus verdaderos méritos. Aún así, al hacer cualquier petición específica, nos convendrá añadir las palabras, si esa es tu voluntad. Simplemente pedimos a Dios que a lo largo del día nos ayude a conocer, lo mejor que podamos, su voluntad para aquel día y que nos conceda la gracia suficiente para cumplirla. A medida que transcurre el día, al vernos enfrentados con algún problema o con una decisión que tomar, será conveniente que hagamos una pausa y renovemos la sencilla petición. Hágase tu voluntad y no la mía. Si en estos momentos ocurre que nuestros trastornos emocionales son muy grandes, es mucho más probable que mantengamos nuestro equilibrio si recordamos y volvemos a recitar alguna oración o alguna frase que nos haya atraído especialmente en nuestras lecturas o meditaciones. En los momentos de tensión, el mero hecho de repetirla una y otra vez, a menudo nos hará posible desatascar un conducto bloqueado por la ira, el miedo, la frustración o los malos entendidos y volver a acudir a la ayuda más segura de todas, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios y no la nuestra. En estos momentos críticos, si nos recordamos a nosotros mismos que es mejor consolar que ser consolados, comprender que ser comprendidos, amar que ser amados, estaremos conformes con la intención del undécimo paso. Es razonable y comprensible que a menudo se haga la pregunta ¿Por qué no podemos presentarle a Dios un dilema específico e inquietante y en nuestras oraciones obtener de Él una respuesta segura y definitiva a nuestra petición? Esto se puede hacer, pero lleva consigo algunos riesgos. Hemos visto a muchos alcohólicos anónimos pedir a Dios con gran sinceridad y fe que les dé su orientación expresa referente a asuntos que abarcan desde una arrolladora crisis doméstica o financiera hasta cómo corregir algún pequeño defecto como la falta de puntualidad. No obstante, muy a menudo, las ideas que parecen venir de Dios no son soluciones en absoluto. resultan ser autoengaños inconscientes aunque bien intencionados. El miembro de alcohólicos anónimos y de hecho cualquier persona que intenta dirigir su vida rígidamente por medio de esta clase de oración, esta exigencia egoísta de que Dios le responda, es un individuo especialmente desconcertante. Cuando se pone en duda o se critica cualquiera de sus acciones, inmediatamente las justifica citando su dependencia de la oración para obtener orientación en todo asunto, grande o pequeño. Puede haber descartado la posibilidad de que sus propias fantasías y la tendencia humana a inventar justificaciones hayan distorsionado esa supuesta orientación. Con su mejor intención, tiende a imponer su propia voluntad en toda clase de situaciones y problemas con la cómoda seguridad de que está actuando bajo la dirección específica de Dios. Bajo tal engaño, puede, por supuesto, provocar un montón de problemas sin tener la menor intención de hacerlo. También caemos en otra tentación parecida. Nos formamos ideas sobre lo que nos parece ser la voluntad de Dios para con otras personas. Nos decimos, este debería ser curado de su enfermedad mortal o aquel debería ser aliviado de sus sufrimientos emocionales y rezamos por estas cosas específicas. Naturalmente, estas oraciones son fundamentalmente actos de buena voluntad, pero a menudo se basan en la suposición de que conocemos la voluntad de Dios para con la persona por la que rezamos. Esto significa que una oración sincera puede que vaya acompañada de cierta cantidad de presunción y vanidad. La experiencia de Alcohólicos Anónimos indica que especialmente en estos casos debemos rezar para que la voluntad de Dios, sea cual sea, se haga tanto para los demás como para nosotros mismos. En Alcohólicos Anónimos hemos llegado a reconocer como indudables los resultados positivos y concretos de la oración. Lo sabemos por experiencia. Todo aquel que haya persistido en rezar ha encontrado una fuerza con la que normalmente no podía contar. Ha encontrado una sabiduría más allá de su acostumbrada capacidad y ha encontrado cada vez más una tranquilidad de espíritu que no le abandona ante las circunstancias más difíciles. Descubrimos que la orientación divina nos llega en la medida en que dejemos de exigirle a Dios que nos la conceda a nuestra demanda y según las condiciones que imponemos. Casi todo miembro experimentado de Alcohólicos Anónimos te puede contar cómo ha mejorado su vida de forma asombrosa e inesperada a medida que él iba intentando mejorar su contacto consciente con Dios. También te dirá que toda época de aflicción y sufrimiento cuando la mano de Dios le parecía pesada e incluso injusta ha resultado ser una ocasión de aprender nuevas lecciones para la vida, de descubrir nuevas fuentes de valor y que última e inevitablemente le llegó la convicción de que al obrar sus milagros los caminos de Dios sí son inescrutables. A todo aquel que se niegue a rezar porque no cree en su eficacia o porque se siente despojado de la ayuda y la orientación de Dios, estas noticias deben serle muy alentadoras. Todos nosotros, sin excepción, pasamos por temporadas en las que sólo podemos rezar mediante un inmenso esfuerzo de voluntad. Hay momentos en los que ni siquiera esto nos sirve. Nos sobrecoge una rebeldía tan corrosiva que simplemente rehusamos rezar. Cuando nos ocurren estas cosas no debemos juzgarnos despiadadamente. Debemos simplemente reanudar la oración tan pronto como podamos, haciendo así lo que sabemos que nos va bien. Tal vez una de las recompensas más grandes de la meditación y la oración es la sensación de pertenecer que nos sobreviene. Ya no vivimos en un mundo totalmente hostil. Ya no somos personas perdidas, atemorizadas o irresolutas. En cuanto siquiera vislumbramos la voluntad de Dios, en cuanto empezamos a ver que la verdad, la justicia y el amor son las cosas reales y eternas de la vida, ya no nos sentimos tan perplejos y desconcertados por toda la aparente evidencia de lo contrario que nos rodea en nuestros asuntos puramente humanos. Sabemos que Dios nos cuida amorosamente. Sabemos que cuando acudimos a Él todo irá bien con nosotros aquí y en el más allá. Duodécimo paso Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La alegría de vivir es el tema del duodécimo paso de alcohólicos anónimos y su palabra clave es acción. En este paso salimos de nosotros mismos y nos dirigimos a nuestros compañeros alcohólicos que todavía sufren. Tenemos la experiencia de dar sin esperar ninguna recompensa. Empezamos a practicar todos los doce pasos del programa en nuestras vidas diarias para que nosotros y todos aquellos a nuestro alrededor podamos encontrar la sobriedad emocional. Cuando se aprecian todas las implicaciones del paso doce se ve que en realidad nos habla de la clase de amor al que no se puede poner precio. Nuestro paso doce también nos dice que como resultado de practicar todos los pasos cada uno de nosotros ha experimentado algo que se llama un despertar espiritual. A los nuevos miembros de alcohólicos anónimos este asunto les parece bastante dudoso por no decir increíble. preguntan ¿qué quieres decir con esto de un despertar espiritual? Puede que haya tantas definiciones del despertar espiritual como personas que lo han experimentado. No obstante es indudable que todos los que sean auténticos tienen algo en común y lo que tienen en común no es muy difícil de entender. Para un hombre o mujer que ha experimentado un despertar espiritual el significado más importante que tiene es que ahora puede hacer sentir y creer aquello que antes con sus propios recursos y sin ayuda no podía hacer. Se le ha concedido un don que le produce un nuevo estado de conciencia y una nueva forma de ser. Se encuentra en un camino que le indica que le llevará a un destino seguro que la vida no es un callejón sin salida ni algo que habrá de soportar o dominar. Ha sido realmente transformado porque se ha aferrado a una fuente de fortaleza de la que antes de una u otra forma se había privado. Se da cuenta de que ha adquirido un grado de honradez tolerancia generosidad paz de espíritu y amor que antes le parecía inalcanzable. Lo que ha recibido se le ha dado gratis sin embargo por lo general se ha preparado al menos en parte para recibirlo. En Alcohólicos Anónimos la forma de prepararse para recibir este don radica en la práctica de los doce pasos de nuestro programa. Por lo tanto vamos a considerar brevemente lo que hemos estado intentando hacer hasta este punto. El primer paso nos enseñó una paradoja asombrosa. Descubrimos que éramos totalmente incapaces de librarnos de la obsesión alcohólica mientras no admitiéramos que éramos impotentes ante el alcohol. En el segundo paso vimos que ya que no podíamos recuperar por nosotros mismos el sano juicio algún poder superior forzosamente tendría que devolvernoslo si habíamos de sobrevivir. Por consiguiente en el tercer paso entregamos nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como cada cual lo concibiera. Los que éramos ateos o agnósticos descubrimos que provisionalmente nuestro grupo o alcohólicos anónimos como un todo nos podía servir de poder superior. Con el cuarto paso comenzamos a intentar identificar en nosotros mismos las cosas que nos habían llevado a la bancarrota física, moral y espiritual. Hicimos sin miedo un minucioso inventario moral. Al considerar el quinto paso llegamos a la conclusión de que un inventario hecho a solas no sería suficiente. Supimos que tendríamos que abandonar la costumbre mortal de vivir a solas con nuestros conflictos y con toda sinceridad confesárselo a Dios y a otro ser humano. Muchos de nosotros nos resistimos a dar el sexto paso por el simple motivo práctico de no querer que se nos eliminasen todos nuestros defectos de carácter porque todavía nos sentíamos encantados con algunos de ellos. No obstante, nos dimos cuenta de que tendríamos que ajustarnos de alguna forma al principio fundamental del sexto paso. Por consiguiente, decidimos que, aunque todavía teníamos algunos defectos de carácter a los que no queríamos renunciar, no obstante, debíamos dejar de aferrarnos a ellos de una forma obstinada y rebelde. Nos dijimos a nosotros mismos, tal vez esto no lo puedo hacer hoy, pero puedo dejar de gritar no nunca. Luego, en el séptimo paso, pedimos humildemente a Dios que eliminase nuestros defectos según le conveniera y de acuerdo con las condiciones del día en que se lo pedimos. En el octavo paso, seguíamos poniendo nuestras casas en orden porque nos dábamos cuenta de que estábamos en conflicto no solamente con nosotros mismos, sino también con la gente y las circunstancias del mundo en que vivíamos. Teníamos que hacer las paces y, por lo tanto, hicimos una lista de las personas a quienes habíamos causado daño y llegamos a estar dispuestos a hacer enmiendas. Consecuentemente, en el noveno paso, nos pusimos a hacer las enmiendas directamente a las personas afectadas, excepto cuando el hacerlo pudiera perjudicar a ellos o a otras personas. Llegados al décimo paso, ya habíamos sentado las bases para nuestra vida diaria y nos dimos cuenta claramente de que tendríamos que seguir haciendo nuestro inventario personal y que cuando nos equivocáramos deberíamos admitirlo inmediatamente. En el undécimo paso, vimos que si un poder superior nos había devuelto el sano juicio y nos había hecho posible vivir con alguna tranquilidad de espíritu en un mundo gravemente trastornado, valdría la pena conocerle mejor por el contacto más directo que nos fuera posible. Descubrimos que el uso asiduo de la meditación y la oración nos iba abriendo un más amplio conducto, de tal forma que donde antes discurría un arroyuelo, ahora fluía un río que nos llevaba a la orientación y al poder seguros de Dios a medida que aumentaba nuestra capacidad para entenderlo. Así que practicando estos pasos, acabamos por experimentar un despertar espiritual y la realidad de esta experiencia nos era indudable. Al observar a los que sólo habían dado un comienzo y todavía dudaban de sí mismos, el resto de nosotros podíamos ver amanecer la transformación. Basándonos en multitud de experiencias similares, nos era posible predecir que el incrédulo que seguía protestando que no captaba el aspecto espiritual y que todavía consideraba a su querido grupo de alcohólicos anónimos como el Poder Superior, tardaría poco en amar a Dios y en llamarle por su nombre. Contemplemos ahora el resto del paso doce, la maravillosa energía que libera y la ávida acción con la que lleva nuestro mensaje al alcohólico que aún sufre y que acaba por convertir los doce pasos en acción en todos los asuntos de nuestra vida, es el gran beneficio, la realidad magnífica de alcohólicos anónimos. Incluso el miembro más recién llegado, cuando se esfuerza por ayudar a su hermano alcohólico que anda aún más ciego que él, encuentra recompensas inimaginables. Esta es, de verdad, la dádiva que no exige nada a cambio. Él no espera que su compañero de fatigas le pague, ni siquiera que lo ame. Luego, se da cuenta de que por medio de esta paradoja divina, al dar así, sin esperar nada, ha encontrado su propia recompensa, ya sea que su hermano haya recibido algo o no. Aunque tenga todavía algunos defectos de carácter muy graves, de una u otra manera, sabe que Dios le ha capacitado para dar un gran comienzo, y le llena la sensación de haber llegado al umbral de nuevos misterios, alegrías y experiencias con los que nunca jamás había soñado. Casi todo miembro de Alcohólicos Anónimos te dirá que no hay satisfacción más profunda ni alegría mayor que la entrañada por un trabajo de paso doce bien hecho. Ver cómo se abren maravillados los ojos de hombres y mujeres a medida que pasan de la oscuridad a la luz. Ver cómo sus vidas se llenan rápidamente de una nueva significación y determinación. Ver a familias enteras reunidas. Ver cómo el alcohólico rechazado por la sociedad vuelve a integrarse en su comunidad como un ciudadano de pleno derecho y sobre todo ver a esta gente despertarse ante la presencia de un Dios amoroso en sus vidas. Estas cosas son la esencia de lo que recibimos cuando llevamos el mensaje de Alcohólicos Anónimos a otro alcohólico. Pero esta no es la única forma de trabajo de paso doce. Asistimos a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y escuchamos no solamente para recibir algo sino también para dar el consuelo y el apoyo que nuestra presencia puede significar para otros. Si nos toca a nosotros hablar en una reunión de nuevo tratamos de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos y así a que tengamos uno o muchos oyentes sigue siendo un trabajo de paso doce. Incluso para aquellos de nosotros que nos sentimos incapaces de hablar en las reuniones o que nos encontramos en lugares donde no podemos hacer personal e individualmente mucho trabajo de paso doce hay numerosas oportunidades. Podemos ser aquellos que se encargan de hacer las tareas poco espectaculares pero importantes que facilitan hacer un buen trabajo de paso doce tal vez preparando el café y los refrescos que se sirven después de las reuniones. En este ambiente de risas y conversaciones muchos principiantes escépticos y recelosos se han sentido fortalecidos y reconfortados este es trabajo de paso doce en el mejor sentido de la palabra libremente hemos recibido libremente debemos dar es la esencia de este aspecto del paso doce puede que a menudo pasemos por experiencias de paso doce en las que temporalmente parece que nos hemos equivocado en estos momentos es posible que estas experiencias nos parezcan grandes reveses pero más tarde las veremos como trampolines hacia cosas mejores por ejemplo puede que nos empeñemos en conseguir que una persona determinada logre la sobriedad y después de haber hecho todo lo posible durante meses debemos recaer tal vez esto ocurra en una serie de casos y nos sintamos profundamente descorazonados en cuanto a nuestra capacidad para llevar el mensaje de alcohólicos anónimos o puede que nos encontremos en la situación opuesta en la que nos sintamos tremendamente eufóricos porque parece que hemos tenido éxito en este caso nos vemos tentados a volvernos muy posesivos con estos recién llegados tal vez intentemos darles consejos respecto a sus asuntos consejos que ni estamos capacitados para dar ni debemos ofrecer en absoluto entonces nos sentimos dolidos y confusos cuando se rechazan nuestros consejos o cuando se aceptan y resultan en una confusión aún mayor a veces por haber hecho con ardor una gran cantidad de trabajo de paso 12 llevamos el mensaje a tantos alcohólicos que ellos depositan en nosotros una gran confianza digamos que nos nombran coordinador de grupo nuevamente se nos presenta la tentación de ejercer un control exagerado lo cual a veces tiene como resultado el rechazo y otras consecuencias que nos son difíciles de aceptar pero a la larga nos damos cuenta claramente de que estos son únicamente los dolores de crecimiento y que sólo nos traerán beneficios si recurrimos cada vez más a todos los 12 pasos para encontrar respuestas ahora vamos a considerar la cuestión más importante cómo practicar estos principios en todos nuestros asuntos podemos amar en su totalidad esta forma de vivir con el mismo fervor con el que amamos esa pequeña parte que descubrimos al tratar de ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad podemos llevar a nuestras desordenadas vidas familiares el mismo espíritu de amor y tolerancia que llevamos a nuestro grupo de alcohólicos anónimos podemos tener en estas personas contagiadas y a veces desquiciadas por nuestra enfermedad la misma confianza y fe que tenemos en nuestros padrinos podemos realmente llevar el espíritu de alcohólicos anónimos a nuestro trabajo diario podemos cumplir con nuestras recién reconocidas responsabilidades ante el mundo en general y podemos dedicarnos a la religión que hemos escogido con una nueva resolución y devoción podemos encontrar una nueva alegría de vivir al tratar de hacer algo respecto a todas estas cosas además cómo vamos a enfrentarnos con los aparentes fracasos o éxitos podemos ahora aceptar y ajustarnos a cualquiera de ellos sin desesperación ni arrogancia podemos aceptar la pobreza la enfermedad la soledad y la aflicción con valor y serenidad podemos contentarnos sin vacilar con las satisfacciones más humildes pero a veces más duraderas cuando nos vemos privados de los logros más brillantes y espectaculares la respuesta de alcohólicos anónimos a todas estas preguntas acerca de la vida es sí todas estas cosas son posibles esto lo sabemos porque hemos visto a aquellos que insisten en practicar los doce pasos de alcohólicos anónimos convertir la monotonía el dolor e incluso la calamidad en algo que le sirve y si estas son las realidades de la vida para los muchos alcohólicos que se han recuperado en alcohólicos anónimos pueden llegar a ser las realidades de la vida para muchos más claro está que incluso los alcohólicos anónimos más dedicados rara vez alcanzan semejantes logros aunque no lleguemos a tomarnos ese primer trago a menudo nos apartamos del camino a veces nuestros problemas tienen su origen en la indiferencia nos encontramos sobrios y contentos con nuestro trabajo de alcohólicos anónimos las cosas van bien en casa y en la oficina naturalmente nos felicitamos por lo que más tarde resulta ser un punto de vista demasiado fácil y superficial dejamos temporalmente de desarrollarnos porque nos sentimos convencidos de que para nosotros no hay necesidad de practicar todos los doce pasos de alcohólicos anónimos nos va bien con solo practicar unos cuantos tal vez nos va bien con solo dos el primer paso y la parte de llevar el mensaje del duodécimo paso en la jerga este estado eufórico se conoce por el nombre de paso doble y puede continuar durante años incluso los que tenemos las mejores intenciones podemos caer en la trampa del paso doble tarde o temprano se nos pasa esta fase de nube rosada y la vida empieza a parecernos aburrida y nos sentimos decepcionados empezamos a pensar que en realidad alcohólicos anónimos nos sirve para tanto empezamos a sentirnos perplejos y descorazonados quizás entonces la vida como suele suceder de repente nos da un plato que no podemos tragar ni mucho menos digerir a pesar de nuestros esfuerzos no conseguimos ese ascenso tan deseado perdemos un buen empleo tal vez hay graves dificultades domésticas o sentimentales o quizás ese hijo que creíamos que Dios estaba cuidando muere en una guerra ¿cómo respondemos entonces? ¿tenemos o podemos conseguir los alcohólicos de alcohólicos anónimos los recursos necesarios para enfrentarnos a estas calamidades que les llegan a tantas personas? ¿podemos ahora con la ayuda de Dios como cada cual lo conciba afrontarlas con tanto valor y ecuanimidad como lo hacen a menudo nuestros amigos no alcohólicos? ¿podemos transformar estas calamidades en bienes espirituales en fuentes de crecimiento y consuelo tanto para nosotros como para los que nos rodean? bueno lo cierto es que tenemos una probabilidad de hacerlo si pasamos de practicar dos pasos a practicar doce pasos si estamos dispuestos para recibir la gracia de Dios que nos puede fortalecer y sostener ante cualquier catástrofe nuestros problemas básicos son los mismos que tiene todo el mundo pero cuando se hace un esfuerzo sincero para practicar estos principios en todos nuestros asuntos los alcohólicos anónimos bien arraigados en el programa parecen tener la capacidad por la gracia de Dios para tomar sus problemas con calma y convertirlos en muestras de fe conocemos a miembros de alcohólicos anónimos que casi sin quejarse y a menudo con buen humor han padecido enfermedades largas y mortales hemos visto a familias desgarradas por malentendidos tensiones e infidelidades volver a reconciliarse gracias a la manera de vivir de alcohólicos anónimos aunque la mayoría de los alcohólicos anónimos suelen ganarse bien la vida tenemos algunos miembros que nunca llegan a reestablecerse económicamente y otros que tropiezan con serios reveses financieros por lo general estas circunstancias se encaran con entereza y fe como la mayoría de la gente hemos descubierto que podemos aguantar los grandes contratiempos según se nos presentan pero también al igual que otros para nosotros las pruebas más duras a menudo se encuentran en los problemas cotidianos más pequeños nuestra solución está en desarrollarnos espiritualmente cada vez más solo por este medio podemos aumentar nuestras posibilidades de vivir una vida verdaderamente feliz y útil a medida que nos desarrollamos espiritualmente nos damos cuenta de que nuestras viejas actitudes hacia nuestros instintos tienen que pasar por una transformación drástica nuestros deseos de seguridad emocional y riqueza de poder y prestigio personal de relaciones sentimentales y de satisfacciones familiares todos estos deseos tienen que ser templados y reorientados hemos llegado a reconocer que la satisfacción de nuestros instintos no puede ser el único objetivo y fin de nuestra vida si anteponemos nuestros instintos a todo lo demás hemos empezado la casa por el tejado y nos veremos arrastrados hacia atrás hacia la desilusión pero cuando estamos dispuestos a anteponer a todo el desarrollo espiritual entonces y solo entonces tenemos una verdadera posibilidad de vivir bien después de unirnos a alcohólicos anónimos si seguimos desarrollándonos nuestras actitudes y acciones respecto a la seguridad tanto la emocional como la económica empiezan a cambiar profundamente nuestras exigencias de seguridad emocional de salirnos con la nuestra siempre nos han forjado relaciones poco viables con otra gente aunque a veces estábamos completamente inconscientes de la dinámica siempre teníamos el mismo resultado o bien habíamos intentado hacer el papel de Dios y dominar aquellos que nos rodeaban o bien habíamos insistido en tener una dependencia exagerada de ellos cuando la gente durante una temporada nos había permitido que les dirigiéramos la vida como si todavía fueran niños nos habíamos sentido felices y seguros de nosotros mismos pero cuando por fin se revelaban huían era amargo el dolor y el desengaño que sufríamos les echábamos la culpa a ellos porque no podíamos ver que nuestras exigencias excesivas habían sido la causa cuando por el contrario exigíamos que la gente nos protegiera y nos cuidara como si fuéramos niños o insistíamos en que el mundo nos debía algo los resultados eran igualmente desastrosos a menudo esto causaba que nuestros seres más queridos se alejaran de nosotros o nos abandonaran completamente nuestra desilusión era difícil de aguantar no podíamos imaginarnos que la gente nos tratara de esa manera no pudimos ver que a pesar de ser mayores de edad aún seguíamos comportándonos de una manera infantil tratando de convertir a todo el mundo amigos esposas maridos incluso al mismo mundo en padres protectores nos habíamos negado a aprender la dura lección de que una dependencia excesiva de otra gente no funciona porque todas las personas son falibles e incluso las mejores a veces nos decepcionan especialmente cuando las exigencias que les imponemos son poco razonables a medida que íbamos haciendo un progreso espiritual llegamos a ver lo engañados que habíamos estado pudimos ver claramente que si alguna vez íbamos a sentirnos emocionalmente seguros entre personas adultas tendríamos que adoptar en nuestras vidas una actitud de dar y tomar tendríamos que adquirir un sentimiento de comunidad o hermandad con todos los que nos rodean nos dimos cuenta de que tendríamos que dar constantemente de nosotros mismos sin exigir nada a cambio cuando persistíamos en hacer esto poco a poco empezábamos a notar que atraíamos a la gente como nunca e incluso si nos decepcionaban podíamos ser comprensivos y no sentirnos seriamente afectados al desarrollarnos aún más descubrimos que la mejor fuente posible de estabilidad emocional era el mismo Dios vimos que la dependencia de su perfecta justicia perdón y amor era saludable y que funcionaría cuando todo lo demás nos fallara si realmente dependíamos de Dios no nos sería posible hacer el papel de Dios con nuestros compañeros ni sentiríamos el deseo urgente de depender totalmente de la protección y cuidado humanos estas eran las nuevas actitudes que acabaron dándonos una fortaleza y una paz internas que ni los fallos de los demás ni cualquier calamidad ajena a nuestra responsabilidad podrían hacer tambalear llegamos a darnos cuenta de que esta nueva actitud era algo especialmente necesario para nosotros los alcohólicos porque el alcoholismo nos había creado una existencia muy solitaria aunque hubiéramos estado rodeados de gente que nos quería pero cuando la obstinación había alejado a todo el mundo y nuestro aislamiento llegó a ser total acabamos haciendo el papel de personajes en cantinas baratas para luego salir solos a la calle a depender de la caridad de los transeúntes todavía intentábamos encontrar la seguridad emocional dominando a los demás o dependiendo de ellos e incluso los que a pesar de no haber caído tan bajo nos encontrábamos solos en el mundo seguíamos intentando en vano lograr la seguridad por medio de una forma malsana de dominación o dependencia para los que éramos así alcohólicos anónimos tenía un significado muy especial mediante alcohólicos anónimos empezamos a aprender a relacionarnos apropiadamente con la gente que nos comprende ya no tenemos que estar solos la mayoría de las personas casadas que están en alcohólicos anónimos tienen hogares felices hasta un grado sorprendente alcohólicos anónimos ha compensado los deterioros de la vida familiar o cocinados por años de alcoholismo pero al igual que otras sociedades tenemos problemas sexuales y matrimoniales y a veces son angustiosamente graves no obstante rara vez vemos rupturas o separaciones matrimoniales permanentes en alcohólicos anónimos nuestro principal problema no está en cómo seguir casados sino en cómo llevar una vida conyugal más feliz eliminando los graves trastornos emocionales que a menudo se derivan del alcoholismo casi todo ser humano en algún momento de su vida experimenta un deseo apremiante de encontrar una pareja del sexo opuesto con quien unirse de la manera más plena posible espiritual mental emocional y físicamente este poderoso impulso es la raíz de grandes logros humanos una energía creativa que tiene una influencia profunda en nuestra vida Dios nos hizo así entonces nuestra pregunta es la siguiente ¿cómo por ignorancia obsesión y obstinación llegamos a abusar de este don para nuestra propia destrucción? los alcohólicos anónimos no podemos pretender ofrecer respuestas definitivas a estas preguntas eternas pero nuestra propia experiencia nos sugiere ciertas respuestas que funcionan para nosotros a causa del alcoholismo se pueden producir situaciones anormales que perjudican la convivencia y la unión de un matrimonio si el marido es alcohólico la mujer tiene que convertirse en cabeza y a menudo en sostén de la familia a medida que se van empeorando las circunstancias el marido se convierte en un niño enfermo e irresponsable al que hay que cuidar y rescatar de un sinfín de líos y apuros poco a poco y normalmente sin que se dé cuenta la mujer se ve forzada a hacer el papel de madre de un niño travieso y si para empezar tiene un fuerte instinto maternal la situación se agrava claro está que bajo estas condiciones difícilmente puede existir una relación de igual a igual la mujer generalmente sigue haciendo las cosas con su mejor voluntad pero el alcohólico mientras tanto va oscilando entre el amor y el odio a sus atenciones maternales así se establece una rutina que más tarde puede ser difícil de romper no obstante bajo la influencia de los doce pasos de alcohólicos anónimos a menudo se pueden corregir estas situaciones no obstante cuando las relaciones han sido grandemente alteradas puede ser necesario un largo periodo de pacientes esfuerzos después de que el marido se haya unido a alcohólicos anónimos puede que la mujer se vuelva descontenta e incluso que se sienta resentida de que alcohólicos anónimos haya logrado hacer aquello que ella no pudo hacer con tantos años de dedicación es posible que su marido llegue a estar tan absorto en alcohólicos anónimos y con sus nuevos amigos que se comporte de una manera poco considerada y pase más tiempo fuera de casa que cuando bebía al ver lo infeliz que ella está le recomienda la práctica de los doce pasos de alcohólicos anónimos e intenta enseñarle cómo vivir naturalmente ella cree que durante muchos años se las ha arreglado mucho mejor que él para vivir cada uno le echa la culpa al otro y se preguntan si volverán a tener algún día un matrimonio feliz puede que incluso empiecen a sospechar que nunca lo hubiera sido claro está que se pueden haber minado tan profundamente las bases para llevar una vida compatible que sea necesaria una separación pero esto ocurre con poca frecuencia el alcohólico al darse cuenta de todo lo que su mujer ha tenido que aguantar y de todo el daño que él ha hecho a ella y a sus hijos casi siempre asume sus responsabilidades matrimoniales bien dispuesto a reparar lo que pueda y aceptar aquello que no pueda corregir asiduamente sigue intentando practicar en su hogar todos los doce pasos de alcohólicos anónimos a menudo con buenos resultados llegado a este punto empieza con firmeza pero cariñosamente a comportarse como un marido y no como un niño travieso y sobre todo por fin se convence de que el enredarse en aventuras amorosas no es una forma de vivir para él en alcohólicos anónimos hay muchos solteros y solteras que desean casarse y que se ven en posibilidades de hacerlo algunos se casan con compañeros de alcohólicos anónimos como resultan estos matrimonios por lo general suelen funcionar bastante bien los sufrimientos que tenían en común como bebedores y el interés que tienen en común por alcohólicos anónimos y lo espiritual a menudo enriquecen esas uniones también es cierto que los flechazos y los casos de amor a primera vista pueden traer dificultades los miembros de la futura pareja deben tener una base firme en alcohólicos anónimos y deben haberse conocido suficiente tiempo como para saber que su compatibilidad espiritual mental y emocional es una realidad y no una ilusión deben tener la mayor seguridad posible de que no exista ningún trastorno emocional profundo en el uno o en el otro que más tarde bajo las presiones de la convivencia vuelva a aparecer de nuevo para arruinar el matrimonio estas consideraciones son igualmente válidas e importantes para los alcohólicos anónimos que se casan fuera de la comunidad con una clara comprensión de la realidad y una actitud adulta y apropiada se consiguen buenos resultados y qué podemos decir de los muchos miembros de alcohólicos anónimos que por diversas razones no pueden tener una vida familiar al comienzo muchas de estas personas al ver a su alrededor tanta felicidad doméstica se sienten muy solas tristes y aisladas si no pueden conocer este tipo de felicidad puede alcohólicos anónimos ofrecerle satisfacciones de parecido valor y permanencia sí siempre que las busquen con tesón estos supuestos solitarios al verse rodeados de tantos amigos de alcohólicos anónimos nos dicen que ya no se sienten solos en cooperación con otros hombres y mujeres se pueden dedicar a numerosos proyectos constructivos ideas y personas por no tener responsabilidades matrimoniales pueden participar en actividades que los hombres y mujeres de familia no pueden permitirse cada día vemos a tales personas prestar servicios prodigiosos y recibir grandes alegrías a cambio en lo relacionado con el dinero y las cosas materiales experimentamos el mismo cambio revolucionario de perspectiva con pocas excepciones todos habíamos sido derrochadores íbamos despilfarrando el dinero por todas partes con la intención de complacernos y de impresionar a los demás en nuestros días de bebedores nos comportábamos como si tuviéramos fondos inagotables pero entre borrachera y borrachera a veces íbamos al otro extremo y nos convertíamos en tacaños sin darnos cuenta estábamos acumulando fondos para la próxima borrachera el dinero era el símbolo del placer y la presunción cuando nuestra forma de beber se empeoró aún más el dinero no era sino una apremiante necesidad que nos podía comprar el próximo trago y el alivio pasajero del olvido que éste nos traía al ingresar en alcohólicos anónimos nuestra actitud cambió bruscamente y a menudo fuimos a parar al otro extremo nos entraba el pánico al contemplar el espectáculo de años de despilfarro creíamos que no habría tiempo suficiente para restablecer nuestra maltrecha economía cómo íbamos a pagar esas tremendas deudas comprarnos una casa decente educar a nuestros hijos y ahorrar algún dinero para la vejez nuestro objetivo principal ya no era dar la impresión de nadar en dinero ahora exigíamos la seguridad material incluso cuando nuestros negocios se habían reestablecido estos temores espantosos seguían atormentándonos esto volvió a convertirnos en avaros y tacaños era imprescindible que tuviéramos una total seguridad económica nos olvidamos de que la mayoría de los alcohólicos en alcohólicos anónimos tienen un potencial de ingresos mucho más alto que el promedio nos olvidamos de la inmensa buena voluntad de nuestros hermanos de alcohólicos anónimos que estaban muy deseosos de ayudarnos a conseguir mejores trabajos cuando los mereciéramos nos olvidamos de la inseguridad económica real o posible de todos los seres humanos del mundo y lo peor de todo nos olvidamos de Dios en los asuntos de dinero sólo teníamos fe en nosotros mismos e incluso esta era una fe muy pobre todo esto significaba que aún estábamos bastante desequilibrados mientras un trabajo nos siguiera pareciendo una mera forma de conseguir dinero y no una oportunidad de servir mientras la adquisición de dinero para disfrutar de una independencia económica nos pareciera más importante que la justa dependencia de Dios íbamos a seguir siendo víctimas de temores irracionales y estos temores nos harían imposible llevar una vida serena y útil fueran cuales fueran nuestras circunstancias económicas pero con el paso del tiempo descubrimos que con la ayuda de los doce pasos de alcohólicos anónimos podríamos librarnos de estos temores sin importar cuáles fueran nuestras perspectivas económicas podíamos realizar alegremente tareas humildes sin preocuparnos por el mañana si por suerte nuestras circunstancias eran buenas ya no vivíamos temiendo los reveses porque habíamos llegado a saber que tales dificultades podían ser transformadas en bienes espirituales lo que más nos importaba no era nuestra condición material sino nuestra condición espiritual poco a poco el dinero pasó de ser nuestro dueño a ser nuestro servidor llegó a convertirse en un medio para intercambiar amor y servicio con aquellos que nos rodeaban cuando con la ayuda de Dios aceptamos serenamente nuestra suerte nos dimos cuenta de que podíamos vivir en paz con nosotros mismos y enseñar a otros que aún sufrían los mismos temores que ellos también podían superarlos llegamos a entender que liberarnos del temor era más importante que liberarnos de las inquietudes económicas detengámonos aquí un momento a considerar la mejora en nuestra actitud hacia los problemas de la importancia personal el poder la ambición y el liderazgo estos eran los escollos en los que muchos de nosotros naufragamos en nuestras carreras de bebedores casi todo muchacho sueña con llegar a ser presidente del país quiere ser el número uno de la nación al hacerse mayor y ver la imposibilidad de realizarlo puede sonreírse con buen humor recordando el sueño de su infancia en años posteriores descubre que la verdadera felicidad no se encuentra en intentar ser el número uno ni ser uno de los primeros en la lucha desgarradora por el dinero el sexo o el prestigio llega a saber que puede estar contento mientras juegue bien las cartas que la vida le ha repartido sigue siendo ambicioso pero no de una manera absurda porque ahora puede ver y aceptar la realidad de la vida está dispuesto a mantenerse en su justa proporción pero no sucede así con los alcohólicos cuando alcohólicos anónimos tenía pocos años de existencia algunos psicólogos y doctores eminentes llevaron a cabo una investigación exhaustiva de un gran número de los llamados bebedores problema los médicos no intentaban determinar lo diferentes que éramos unos de otros trataban de identificar los rasgos de personalidad si los hubiere que este grupo de alcohólicos tenía en común llegaron a una conclusión que dejaba estupefactos a los miembros de alcohólicos anónimos de aquel entonces estos hombres distinguidos tuvieron la osadía de decir que la mayoría de los alcohólicos que habían examinado eran infantiles hipersensibles emocionalmente y tenían delirios de grandeza que resentidos estábamos ante este veredicto nos negábamos a creer que nuestros sueños adultos eran a menudo verdaderamente infantiles y al tener en cuenta la mala suerte que nos había tocado en la vida nos parecía muy natural que fuéramos muy sensibles en cuanto a nuestros delirios de grandeza insistíamos en que sólo albergábamos una elevada y legítima ambición de ganar la batalla de la vida no obstante desde aquel entonces la mayoría de nosotros hemos llegado a estar de acuerdo con aquellos doctores nos hemos parado a mirarnos más detenidamente a nosotros y a aquellos que nos rodean hemos visto que los temores e inquietudes irracionales eran los que nos impulsaron a dar importancia primordial en la vida al asunto de ganar la fama el dinero y lo que para nosotros era el liderazgo así que el falso orgullo se convirtió en la otra cara de la ruinosa moneda temor teníamos que ser el número uno para ocultar nuestro profundo sentimiento de inferioridad al tener algún que otro éxito alardeábamos de mayores hazañas futuras al sufrir alguna derrota nos sentíamos amargados si teníamos poco éxito mundano nos deprimíamos y nos acobardábamos entonces la gente decía que éramos seres inferiores pero ahora nos vemos como astillas de un mismo palo en el fondo habíamos sido exageradamente temerosos daba lo mismo que nos hubiéramos sentado a las orillas de la vida bebiendo hasta sumirnos en el olvido o que nos hubiéramos lanzado imprudente y obstinadamente a unas aguas agitadas casi sin saber nadar el resultado fue el mismo todos nosotros por poco nos ahogamos en un mar de alcohol pero hoy día para los alcohólicos anónimos que han alcanzado su madurez estos impulsos deformados han vuelto a cobrar algo parecido a su verdadero objetivo y encauzamiento ya no nos esforzamos por dominar o imponernos a los que nos rodean para ganar prestigio ya no buscamos fama y honor para ser alabados si por nuestros dedicados servicios a la familia los amigos el trabajo o la comunidad atraemos el afecto de los demás y si nos escoge para puestos de mayor responsabilidad y confianza tratamos de estar humildemente agradecidos y de esforzarnos aún más animados por un espíritu de amor y servicio nos damos cuenta que el verdadero liderazgo depende del ejemplo que damos de nuestra competencia y no de vanidosos alardes de poder o de gloria aún más maravilloso es saber que no es necesario que nos distingamos entre nuestros semejantes para poder llevar una vida útil y profundamente feliz pocos de nosotros llegaremos a ser líderes eminentes ni queremos serlo el servicio gustosamente prestado las obligaciones honradamente cumplidas los problemas francamente aceptados o resueltos con la ayuda de Dios la conciencia de que en casa o en el mundo exterior todos somos participantes en un esfuerzo común la realidad bien atendida de que a los ojos de Dios todo ser humano es importante la prueba de que el amor libremente dado siempre tiene su plena recompensa la certeza de que ya no estamos aislados ni solos en las prisiones que nosotros hemos construido la seguridad de que ya no tenemos que ser como peces fuera del agua sino que encajamos en el plan de Dios y formamos parte de su designio estas son las satisfacciones legítimas y permanentes del recto vivir que no podrían reemplazar ninguna cantidad de pompa y circunstancia ni ninguna acumulación de bienes materiales la verdadera ambición no es la que creíamos que era la verdadera ambición es el profundo deseo de vivir útilmente y de andar humildemente bajo la gracia de Dios estos cortos ensayos sobre los doce pasos de alcohólicos anónimos llegan ahora a su fin hemos venido considerando tantos problemas que puede causar la impresión que alcohólicos anónimos no es sino una infinidad de angustiosos dilemas e intentos de solucionarlos hasta cierto punto esto es verdad hemos hablado acerca de problemas porque somos gente problemática que hemos encontrado una salida y una solución y que deseamos compartirlas con todos los que las necesitan porque sólo al aceptar y solucionar nuestros problemas podemos empezar a estar en paz con nosotros mismos con el mundo que nos rodea y con el que preside sobre todos nosotros la comprensión es la clave de las actitudes y los principios correctos y las acciones correctas son la clave del buen vivir por eso la alegría del buen vivir es el tema del duodécimo paso de alcohólicos anónimos que cada uno de nosotros con cada día que pase de nuestra vida llegue a sentir más profundamente el significado esencial de la sencilla oración de alcohólicos anónimos Dios concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar el valor para cambiar aquellas que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia y la sabiduría de la esperanza y la sabiduría de la esperanza y la sabiduría